hablando pausa, la clave, me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave, estamos ya listos con nuestro primer entrevistado, él es sociólogo, académico de la Universidad de Chile, Premio Nacional de Humanidades, Manuel Antonio Garretón, ¿Cómo estás tú? Muy buenos días. Hemos visto que ha estado bastante activo a través de de pequeños videos que han mandado a algunos medios de de tu casa. Así es. ¿Es posible que hable un poco más alto o no? Mira, se escucha bien al aire, voy a tratar de hablar más alto, pero no te preocupes por estar saliendo bien al aire y se va a ir mejorando progresivamente. Ah, perfecto, no, sí, era más bien para entender yo. Sí, tú hablabas respecto a a la actividad, digamos, en en estas discusiones, de hecho, además en las universidades, mantener, están mostrando mantener las clases presenciales. Ahora, el punto es que el la situación que se ha planteado de alguna manera tan polifacética y tan inesperada esperada, por un lado, y compleja, que claro, uno trata de utilizar los instrumentos de las ciencias sociales para intentar ayudar a reflexionar sobre esto. De hecho, uno no es un especialista en los temas sanitarios, por ejemplo, y que son cosas que importan mucho, pero de repente ocurre que la gente no le cree a las autoridades de cualquier tipo que hay en Chile, no les cree, o no quiere creerlas, da lo mismo. Y entonces la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿y por qué ocurre esto? Bueno, la respuesta es de bastante largo alcance en el tiempo y de bastante profundidad. Mi impresión es que independientemente, por ejemplo, de lo que si Piñera lo hace bien o lo hace mal, hay una resistencia que viene, yo creo, de varios hechos, pero uno central es lo siguiente. Piñera fue elegido y ganó una elección, pero la mayoría del país no está con él. No es lo mismo que pasa con otro gobierno de derecha, donde uno puede decir, por mecanismos institucionales, etcétera, la mayoría sí está. Aquí la gran mayoría no está. Y venimos, además, de una situación que fue la situación del llamado estallido, que lo que mostró fue un tema que incluso nosotros y yo hemos hablado por televisión, no el distanciamiento, sino la ruptura entre la política institucional y la sociedad. Entonces, uno puede decir, sí, las instituciones, muchas de ellas, prácticamente todas, tienen legitimidad legal, pero no tienen legitimidad, llamémosle, valórica. Su legitimidad viene que la gente que está en la ley y que la gente a veces se siente obligada porque las instituciones marcan ciertas normas que hay que seguir, pero no se cree en esas instituciones. Entonces, en cualquier momento se está dispuesto a cuestionarlas. De modo que el gran problema que se plantea es a las veces resolver técnicamente el problema de la de la crisis sanitaria, resolver este problema de nueva relación entre el Estado, las autoridades y la sociedad. Por ejemplo, si no se va al plano más de las políticas actuales. Si usted quiere realmente resolver la crisis económica que se está produciendo en los sectores populares, no, el Estado no tiene los mecanismos, dado que estamos en un Estado liberal, no tiene los mecanismos para llegar a la gente. Por otro lado, lo que aparece en esto, hay que hacer discusiones más técnicas, de las cuales yo no soy competente, pero hay un traslado, el traslado, el traslado de recursos, gran parte del traslado de recursos se hace, por ejemplo, en algunos de los proyectos a través de los bancos. ¿Y por qué no transferencias directas? Y se dirá, porque es muy difícil que el Estado lo haga. ¿Y por qué es difícil? Porque estamos arrastrando largos años y décadas de un Estado subsidiario, que no creó los mecanismos de penetración, de interpenetración con la sociedad. Entonces, mi impresión es que en todos los planos, en el plano discursivo, por ejemplo, en el plano discursivo, lo que vio la gente en un primer momento era un presidente que no sabía qué hacer, que partió hablando de, digamos, en el discurso un poco más militar de guerra, que parecía que tenía todo y que todo lo resolvía, y no era así, y se contradecía permanentemente. Entonces, y por otro lado, lo que puede hacer la oposición está atravesada también por ser una oposición que no fue la que condujo el tema del estallido. O sea, no es, incluso los dirigentes políticos de la oposición, incluso alguien tan indiscutiblemente de posiciones de izquierda y de crítica al gobierno, como Beatriz Sánchez fue fulada. Entonces, la crisis nos llega en un momento, la crisis interna nos llega en un momento, de gran crisis de las instituciones, y eso es una tragedia, y es al mismo tiempo, yo diría, una cierta oportunidad de reconstrucción de una legitimidad. Y por eso es tan importante, Fernando, creo yo, el mantener absolutamente en vivo, dos cuestiones. Una, que toda medida de saneación de la crisis, de término de la crisis, de solución de la crisis, pueda ser, tenga que ser acompañada de una visión de futuro y de cómo las cosas van a ser después, y que no van a poder ser de la misma manera como se resolvían en el modelo económico social que estamos viviendo. Y ese es el punto, a mi juicio, de, desde el cual uno tiene que ubicarse para aprobar, criticar una determinada, digamos, medidas que vengan de las autoridades políticas y sanitarias. Y la segunda es el tema que la pandemia lo que ha hecho es volver a poner temas centrales de fondo de la estructura social chilena, del modo como está organizada la sociedad chilena, del modo como está organizada las ciudades, etcétera, de lo que es el papel del Estado y de los servicios públicos como educación, como salud, etcétera. Y entonces eso significa que no se puede tocar el tema de suspender, eliminar, desviarse del camino del proceso constituyente. Y ahora yo diría algo más de un tema que tú, digamos, he conversado muchas veces contigo. Yo creo que hay que pensar que el plebiscito de entrada tiene que ser con voto obligatorio. Sí, eso es verdad. Se ha planteado muchas veces, Manuel Antonio, esa posibilidad, pero finalmente, como no había consenso, no había acuerdo, se decidió dejarlo para una suerte de revisión posterior. Y yo entiendo que el plebiscito, si bien tuvo un cuestionamiento en términos de su posibilidad de fecha, y de hecho, creo yo, va a estar de alguna manera entre signos de interrogación, viendo cómo sigue funcionando la situación sanitaria, lo que creo, por lo menos en la discusión que se tuvo en los últimos cuatro o cinco días, quedó relativamente zanjado, incluso por mucha gente de Chile Vamos, es que, si es que las condiciones sanitarias lo ameritaban, podía posponerse la fecha, pero no podía alterarse el contenido de aquello que se iba a a plebiscitar, ni la forma en que se iba a a plebiscitar aquello. Claro, yo tengo la tengo la impresión que se cometió un error al plantear el tema ahora. Es perfectamente probable que haya una situación sanitaria que obligue a revisar. Eso, a mi juicio, tiene que ser al menos con dos condiciones. Me reviso los plazos, digo. Uno, o con tres. Uno, lo que tú señalas, no se cambiaría nada de lo sustantivo, solo plazo. Dos, tiene que ser por razones sanitarias. Sí. Y eso, a mi juicio, es fundamental, porque de repente lo que se introduce es por crisis económica. Y hay que recordar que en la Inglaterra de la Segunda Guerra Mundial, bajo las bombas, los ingleses fueron a votar mientras existía el bombardeo en Londres y en Inglaterra. Entonces, lo que quiero decir es que, salvo la cuestión sanitaria que lo impida porque hace más grave, porque grava la situación sanitaria, salvo esa, yo creo que no hay ninguna otra razón. Sobre todo, no se puede definir la razón de tipo de crisis económica. Sí. Y entonces, y yo creo que la tercera condición que yo creo que es fundamental es que esto no sea una cuestión, digamos, impuesta, sino que haya un consenso completo en eso. Sí. Y ahí hay que verlo como eso se manipula. Sí, eso, Manuel Antonio, yo tengo la impresión que si es que se intentó tentar la temperatura de la piscina para ver si es que había posibilidades de que la fecha del plebiscito o el plebiscito se corriera por razones que no fueran estrictamente sanitaria, me da la impresión de que Urbi a Torbi, en los últimos cuarenta y ocho horas, la voz, por lo menos en términos de la política institucional de bloque, fue abrumadora en el sentido de que si las condiciones sanitarias lo lo toman en cuenta, se puede cambiar el plazo, pero no se puede cambiar el contenido. Bueno, yo tengo una impresión también de ese clima. Ahora, fíjate que es importante que eso, si no hubiera habido una respuesta inmediata de los distintos sectores que conforman la oposición o las oposiciones, hubiera habido una respuesta, un rechazo inmediato a los primeros planteamientos que hicieron, eso habría seguido creciendo como una hipótesis, sí. Como un estado de ánimo, bueno, sí, claro, se puede revisar, etcétera. Fue muy bueno pararlo. Y eso hace la importancia de mantener una, digamos, actividad política que que esté siempre, digamos, a mi juicio, velando por este principio que te digo yo que es fundamental, que es ligar las medidas que se hagan en materia sanitaria, no estoy hablando estrictamente, las que son estrictamente, pero las que tienen algún tipo de consecuencia inmediata, digamos, o a futuro para la población, es ligarla a lo que, a que el estado de catástrofe, sí, para que el servicio privado de salud se someta al servicio público, a la actualidad pública, a la política pública sanitaria, es necesario el estado de catástrofe, eso me hace pensar, ¿por qué no siempre? ¿No debería tenerse un servicio de salud público que, por supuesto, tiene opción sobre el sistema privado y este que es subordinado? Entonces, tú dices, prácticamente todas estas cosas, cada una de las medidas puede apuntar en una u en otra dirección. Y ese es un debate. Se dijo, no era normalidad. Bueno, yo creo que independientemente de los términos, y se dijo que la OMS utilizó ese término. Entonces la pregunta es, bueno, pero ¿no es normalidad significa qué? ¿Se avanza en la nueva normalidad, por ejemplo, en términos de igualdad? Y por otro lado, cuando uno piensa ya más en el futuro. Y a mí me gusta pensar, por ejemplo, el caso que ha ocurrido en Nueva Zelanda, donde se anuncia que esto ya terminó, fue derrotado, y entonces ahora se recupera, se recomienza. Y entonces la pregunta, y hemos estado obligado a hacerse, sobre la cual hay que hacer el debate, se recomienza como si, digamos, hubiera habido un periodo de intermedio, de estagnación, de retraso, que hay que recuperar para volver a, ahora, a la antigua normalidad, o no. O va a ser algo distinto. Es decir, bueno, y te pongo el ejemplo, en la situación anterior a la crisis, estábamos yendo a una crisis climática que era, digamos, catastrófica a nivel mundial, y a nivel chileno, por supuesto. Y si superamos esta crisis, y durante esta crisis lo que ha habido es una baja en lo, en las contaminaciones, eso se sabe. Entonces, si ahora superamos esta crisis, vamos a volver a emitir como emitíamos antes, es decir, vamos a mantener el mismo sistema de producción, el mismo sistema de organización de las ciudades, o eso se va a costurar. Y lo que ha mostrado esta crisis, y va a empezar a mostrar en los próximos días mucho más, es el impacto enorme en la desigualdad. En que la cuarentena no es lo mismo para uno que para otro. En que nada es igual para uno que para otro. Y vamos a empezar a ver ahora la crisis, sobre todo, como está pasando con los datos que se están mostrando, en los sectores populares. Quiere decir que vamos a salir de esta crisis con una situación de mayor desigualdad. Entonces vamos a volver a la misma situación anterior. Esa es la pregunta que hay que hacerse. Sí, yo estoy de acuerdo, y estamos conversando a propósito con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades, académico de la Universidad de Chile. Oye, sí, nosotros en eso tenemos una ventaja, respecto de, por ejemplo, otros países que eventualmente puedan estar en la misma disyuntiva, pero no tienen esa ventaja. Y la ventaja, hay que insistirlo, es que antes de esta pandemia estaba todo canalizado, aprobado, constitucionalmente validado un camino de revisión de la voluntad de la ciudadanía respecto del modelo de convivencia que nosotros queremos tener, que se plasma normalmente en torno a una constitución. Y por lo tanto, no tenemos que no tenemos que crear esa idea, porque esa idea no estaba antes de la pandemia. Lo que hay que tratar es de proteger que la idea no se desvíe. Pero nosotros tenemos ahí una situación que estaba construida ya antes y que eventualmente puede ser el resultado de ese plebiscito, más todo lo que venga después, puede estar tremendamente influido por cómo se han visto las cosas que son en realidad en el país a partir de la pandemia. Pero exactamente, Fernando, o sea, ese es el punto yo creo fundamental. Mi impresión, debería que verlo más, no soy un especialista en cada uno de los países, pero mi impresión es que en las grandes catástrofes o crisis se producen dos cosas que son fundamentales para la salida de ella. Y es que se liga esa salida a una problemática anterior. Es decir, una sociedad está viviendo una situación, viene una crisis y la manera como se sale de la crisis de alguna manera tiene que ver con lo que estaba ocurriendo antes de esa crisis. En el caso chileno, y esa es la gran ventaja que tú planteas, lo que hay es que eso, esa situación anterior era una situación que estaba planteando cambios en tales y cuáles líneas. Y no solo eso, el segundo punto es que en general, en las grandes crisis siempre se han producido, por las buenas, por las malas, con conflictos, se han producido cambios constitucionales. Viene una guerra, hay después un cambio constitucional, viene una guerra civil, por supuesto, viene una transición a la democracia y hay un cambio constitucional, cosa que en el caso chileno no lo hubo. Entonces, eso quedó pendiente. Y por lo tanto, la oportunidad que tiene el país, que es una oportunidad intergeneracional, es de enfrentar en un proceso constituyente lo que quedó sin resolver de la transición, del modelo socioeconómico de la transición, del modelo de Estado, de organización territorial, de participación, del... bueno, lo que quedó sin resolver tiene que ser planteado en esa nueva continuación. Por supuesto, también los temas que plantea la pandemia. En ese sentido, en ese sentido, en ese sentido, en ese sentido, quiero decir en el punto en el cual, que hay esa ventaja, el problema, que todavía no está resuelto, es el problema inicial de la conversación. ¿Cuánto de eso lo va a creer realmente la ciudadanía? Y eso va a depender mucho de cómo se respeten los plazos, los mecanismos, etc. Pero sobre todo, además de otra cosa, yo creo que en el proceso constituyente, donde se van a tener que meter los temas que la pandemia ha planteado, hay también un problema de cómo se va a recoger, porque finalmente serán 150 personas las que participan en eso. ¿Cómo se va a recoger lo que el país fue durante un largo tiempo, seis meses o algo así, que estaba en asamblea permanente, con procesos de participación, etc. ¿Cómo se van a recoger las energías de las movilizaciones para que no se vuelva a producir una ruptura? Entonces, hay un proceso de re-legitimación, y por eso yo decía que el tema del voto obligatorio, y por supuesto, tiene toda la razón, lo que ha perdido, era tan importante el voto obligatorio en la entrada. Porque todos se metían en el mismo parco. Sí, mira, Manuel Antonio, me queda muy poco tiempo, pero que te quiero preguntar sobre algo, porque hay ciertas cosas que han pasado después de momentos turbulentos, como tú decías, que es normal que esa turbulencia impacte cómo sale el país, cómo se decide, cómo deciden los habitantes de ese país que deben ser. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, una de las cosas más importantes que pasó es que existió la idea de que no podía cada país andar por su cuenta, sino que tenían que generar intereses comunes a través de organizaciones comunes, que es donde estuvieran todos representados, y nacieron Naciones Unidas, y nació después, posteriormente, la Comunidad Económica Europea, en fin, y una serie de cosas, y se replicaron las cosas en América Latina. Y nosotros estábamos yendo justo antes de esto, en un proceso exactamente imperso, que era deshaciendo acuerdos, separándonos, rascándonos con las propias uñas. ¿Sientes tú que puede haber un retorno a esa lógica de colaboración, sincronía y coordinación entre los países también? Mira, yo creo, y qué bueno que plantees ese tema, yo creo, que una salida en serio, como tiene que enfrentar temas que no son solo estrictos de la crisis, de la pandemia, aunque están en su origen. Todos sabemos que el problema que se produce con el virus es precisamente por la crisis ecológica de destrucción de ecosistemas que trasladan virus de los humanos, de los animales a los humanos. Ese es el dato. Por lo tanto, tú vas a tener que resolver, vas a tener que plantearte frente a la crisis ecológica. Y ninguno de estos temas se puede hacer sin un nuevo orden internacional que implica crear instituciones o reformular las que hay. Y yo creo que hay dos cosas que son importantes, por lo menos. Mi impresión es que tú tienes que tener una autoridad mundial en materia de salud, con poder, en que no venga un presidente delincuente a decirle, vamos a sacar toda la plata, como es lo que ha ocurrido con la OMS. Entonces tú tienes que tener, por ejemplo, sabemos muy poco de lo que está pasando en África, pero mi impresión es que no hay ni hospitales, ni médicos, ni sistema asistencial general, entonces tú tendrías que trasladar recursos. Fíjate, a mí me gustaría el ejemplo, la Corte Penal Internacional existe porque los estados no son capaces de resolver ciertos problemas y entonces le quita soberanía a los estados para resolver problemas de tipo de crímenes de guerra y otro tipo de crímenes, digamos, para resolver problemas de la justicia penal. La OMS debería ser exactamente lo mismo. No digo esta, tú tendrías que tener una autoridad sanitaria mundial que es capaz de tomar decisiones que atraviesan los estados. Y eso es exactamente lo contrario. Eso es un proceso de globalización o de mundialización, pero no de tipo neoliberal. Eso a mí me parece central. Y el otro punto que yo creo que es... La otra cosa que quería decir es que a nivel latinoamericano, tú tienes toda la razón, y estamos en una muy, muy mala situación. A la salida de esta crisis, no se sabe si va a existir América Latina como un cierto bloque, como un cierto modelo de hacer las cosas. Eso está pasando también, tú tienes razón. En Europa hay ese problema. Y yo creo que aquí va a ser... Si este va a ser el momento en que va a volver a plantearse, además, como los planes marchan por los estados de bienestar, es también el momento en que hay que revisar y profundizar las organizaciones internacionales que puedan realmente planificar el futuro, no solo solucionar una crisis en tal o cual parte. Y eso no puede estar sujeto al nuevo poder mundial de China. Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades Académico en la Universidad de Chile. Muchas gracias por este contacto. Que te vaya muy bien, Manuel Antonio. Muchas gracias a ti, Fernando. Chao. Si tienes diabetes como yo y necesitas trabajar hasta tarde en ese proyecto que tanto te apasiona, hazlo, porque con glucerna sí se puede. Mi médico me recomendó hacer ejercicio, comer saludable y glucerna, que gracias a sus carbohidratos de lenta absorción, me ayuda a mantener estables mis niveles de azúcar en la sangre y así puedo controlar mi diabetes y disfrutar de las cosas que me gustan. Haz como yo y con glucerna, sigue siendo tú. Consulta con tu médico. Recomendado por la Asociación de Diabéticos de Chile. Hola, soy Pedro Piedra y quiero recomendarles hoy una serie que está en Netflix que se llama Dark, que es de Alemania. Yo la vi junto con mi pareja. Mucho viaje en el tiempo, confusión mental. Es buenísima, es como una mezcla de Stranger Things con Volver al Futuro, pero no tiene ni siquiera un poco de humor, que eso encuentro que es increíble, muy poco corriente y es como bien agobiante. Así que eso, recomiendo eso y para que después cuando termine la serie la vida sea un poquito menos terrible, porque la serie es muy terrible. Recomendados como este, todos los días en radiolaclave.cl La clave me escucha A los medios lo único que les interesa es competir. Se llenan de discursos repetidos, nadie escucha. En este mundo donde el que se adapta mejor es el que sobrevive. Aquí quisieron arriesgarse y adaptarse a una manera diferente y totalmente opuesta al resto. Es por eso que han decidido entregar los micrófonos a la gente. A nosotros. Porque somos la fuerza y la confianza. La gente transforma todo y transformaremos la manera de comunicarnos. La gente será nuestra voz. La clave me escucha. Presentamos El Mostrador en la Clave. Mi actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para discutir bien informada. El Mostrador en la Clave con el equipo de El Mostrador. La clave me escucha. Estamos ya con El Mostrador en la Clave. Está con nosotros Hernán Leighton, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Fernando? ¿Todo bien? Bien. ¿Y Marcela, tú ya estás conectada? Sí, Fernando, aquí estoy. Yo estoy dispuesto a conversar contigo. Exacto. Ahí ya tenemos entonces Full House del Mostrador para esto. A ver, miremos un poquitito algunas de las cosas que son interesantes solamente para consignarlo. En medio de todo esto se venía dando desde el estallido social esta suerte de símbolo que había en que tenía que producirse algún tipo de merma en la dieta parlamentaria. Desde fue muy claro desde el estallido social de que había que hacer algo para de alguna manera sentirse medianamente satisfecho de que los políticos profesionales no iban a continuar estando incólumes en términos de su dieta porque todos tenían que ajustarse y también por lo tanto ellos. Yo entiendo que la comisión del Senado ayer despachó el proyecto de rebaja de dieta parlamentaria, aunque creo con algunas reformas ahí, pero a mí me parece bien interesante ese puesto como el que de alguna manera también lo trató de introducir la UDI, el de la dieta de la dieta de los expresidentes, porque da de pronto la sensación que se empieza a buscar dónde puedo dar una señal simbólica de que aquí está los privilegios tienen que ser de alguna manera trazados parejamente o todos. Y no se encontró nada mejor que hacerlo en el Parlamento y ahora va último probablemente en esta idea que no sé si va a prosperar de las dietas presidenciales. ¿Cómo ven eso, lo que pasó ayer en la comisión del Senado, Andrés? Bueno, el cambio trascendental que hubo respecto del proyecto que salió de la Cámara de Diputados tiene que ver con que se elimina esta rebaja transitoria inmediata del 50% de la dieta, bajo el argumento de que tiene que ser esta entidad externa que se va a conformar quien tiene que hacer ese cálculo y no los mismos involucrados. Si entendieron el Senado era lo correcto, estamos hablando desde la UDI, pasando por el RN y llegando hasta el propio Partido Socialista. Bueno, esta es una discusión que tú señalabas, es una discusión que pone el Frente Amplio cuando llega el Parlamento, que después se agudiza y reflota durante el estallido social, como tú lo dices, en términos simbólicos, porque más allá de que para muchas personas, quizás para más del 90% de las personas en Chile, sea una locura, por decirlo de alguna manera, el sueldo que gana un parlamentario, para el erario nacional, como piensa en algunos, incluso bajar el número parlamentario realmente no es significativo el sueldo en el día a día, en el gasto público. Sí, como tú lo dices, en términos simbólicos. Y aquí, por lo menos, si no se hizo durante el estallido y en medio de la pandemia, prácticamente la señal a la ciudadanía es que todavía no va a estar esta rebaja de los sueldos, que todavía está en discusión respecto a los que están más involucrados en el ámbito judicial iban a ser tocados por este papel o no iban a ser tocados. Marcela. Sí, hay que pensar que lo que se probó ayer fue la Comisión de Constitución de Legislación y Justicia en el Senado. El proyecto está en segundo trámite constitucional, lo que significa que solo falta la votación en la sala del Senado, que debería ser hoy. Y que este órgano que va a ver el tema de la rebaja de los sueldos, este órgano externo, va a ser el Consejo de la Alta Dirección Pública, que va a tener 30 días para ver la rebaja de ministros y parlamentarios, y 60 días para la rebaja de sueldos del resto de las autoridades del Estado de cargos de confianza política. Entonces, aquí en este tema siempre se han cruzado un par de cosas en todo caso, y uno es que efectivamente algunos consideran como sectores del Frente Amplio, como bien decía Hernán, que desde que llegaron al Congreso han planteado este tema, no solo en el contexto del estallido social, sino que desde antes de la rebaja de sueldos parlamentarios, hay que recordar peleas bastante intensas que tuvo, por ejemplo, Pepe Aut cuando trató de niñitos a Boric y a Giorgio Jackson cuando planteaban este tema, porque ellos tenían la mesa de los papás, los ninguno, bastante mal en esa época al respecto. Está el tema de que a veces para la gente no es comprensible las cifras de los montos de los sueldos de los parlamentarios, pero el otro tema que pasa por ahí es que siempre con dos aristas más, y una que tiene que ver con el costo que tiene la democracia, y segundo, que ese monto completo no se va al bolsillo del parlamentario, sino que ese monto de ese sueldo es también para que el parlamentario pague el staff de gente con la que trabaja, secretaria, asesor legislativo, periodista, sede distrital, gente que trabaja en su sede, entonces las rebajas de sueldo tienen que contemplar también todos esos aspectos. Igual ayer en redes sociales fue bastante criticada la idea de traspasar a la alta dirección pública la decisión porque había un tema de que los parlamentarios, se dio mal a entender de que los parlamentarios no querían tocarse sus propios sueldos, y hubo harta crítica al respecto en ese sentido. Como sea, el tema debería que hace San Jao hoy o mañana a Más Tartar. Sí, hay un punto que históricamente en varios parlamentos se ha tocado y que tiene que ver con qué tanto el sueldo de un parlamentario o de cualquier autoridad con poder en público. Eso vale también para otros cargos, los ministros, los jueces, por ejemplo. Hay una discusión histórica que es bien interesante respecto de si es que el monto tiene que ser lo suficientemente alto para que se evite, por ejemplo, con el poder que se tiene, con las cosas que se pueden decidir por parte de ese poder, se evite caer en corrupción, por ejemplo, en que tú te tientes con dar tu voto para algo a cambio de plata. Una de las históricas consideraciones al respecto en diversos parlamentos ha sido de que no puede ser el pago al político profesional lo suficientemente bajo como para que sea más incentivador el recibir eventualmente el cohecho que te ofrezca el privado, que está tramitando una ley. Y esa discusión está siempre pendiente en todos lados, pero tú ves que no importa si es que los sueldos son muy altos o muy bajos, siempre se pueden dar situaciones de cohecho o siempre se pueden dar situaciones de corrupción. En el caso particular de la situación chilena, lo interesante es que la dieta de pronto se fijó como un símbolo de que la política no podía ser un privilegio ajeno a la evaluación de la ciudadanía. Y por eso la forma simbólica en que se determinó que debían cambiar las cosas era rebajando la dieta parlamentaria. Así es. De hecho, por eso, Fernando, en el proyecto, sobre el primer punto, el tema de la corrupción, por eso en el proyecto de hecho se deja fuera de esta rebaja de sueldo a todo lo que corresponde al Poder Judicial. Precisamente. Una de las razones de los sueldos en el Poder Judicial precisamente es evitar que los jueces sean corruptibles. Es la misma lógica de los sueldos de los parlamentarios también. Pero como bien sabemos, y la historia ha demostrado sobre todo en los últimos años, que eso no impidió que en algunos casos la relación entre la política y el mundo de los negocios, o del empresariado, del sector privado, generara un cruce ilegal y que generara compromisos que no correspondían. Pero así es, y por eso se quiso proteger, entre comillas, al Poder Judicial dejándolos fuera de esta rebaja. Hernán, ¿tú querías decir algo? No, es que me rompo una frase porque no recuerdo quién es el autor, pero bajo esta discusión siempre también ha estado la contraparte que habla de que mientras más grande el poder es también más alta la ambición. La propuesta que cayó con el Frente Amplio apenas ellos aterrizaron al Parlamento y eso también iba en línea con el discurso de ese momento que tenía el líder uruguayo José Pepe Mujica y que hablaba de que quienes entraban a la política tenían que hacerlo por un genuino interés público y no para ir a hacerse rico. Eso es como en el Frente Amplio aterriza este proyecto en el Parlamento, proyecto que, como dice Marcela, se debiese resolver en uno o dos días más, pero que no hay claridad tampoco de cuál va a ser el monto en que se va a reducir y eso obviamente también me imagino a generar un tanto de polémica, pero el monto que se decida reducir va a ser transitorio durante cuatro años para que luego una comisión haga el cálculo de cómo tienen que quedar establecidos los diferentes criterios según los estamentos propios del Estado. Sí, bueno, dejemos ese tema que está todavía en reflexión. Bueno, fue interesante lo que planteó ayer la diputada Jimena Osantón de Renovación Nacional porque en toda esta discusión sobre si se traslado o no se traslada la fecha del plebiscito y toda la discusión que en un momento dado pareció que había algún interés por parte más bien de parlamentarios, no por el gobierno, el gobierno siempre mantuvo, y eso creo que es una cosa que hay que decirla, siempre mantuvo la conversación fijada en torno a la fecha. Fueron algunos parlamentarios los que de pronto dijeron, y bueno, ¿por qué no hacemos que el próximo congreso sea el constituyente o cosas así? Sí, pero Jimena Osantón salió con una teoría bien fuerte señalando que aquí lo que en realidad había era un deseo de cambiar las cosas que se habían acordado en torno al plebiscito y que estaría a la mano del segundo piso de la moneda en eso. Marcela. Así es, Fernando. De hecho, hay un tema hoy día, el titular del diario, se habla de la fallida y errática operación del mundo del rechazo para tratar de hacer tambalear el plebiscito, una nota de Hernán precisamente y la Maca, donde no solo recoge las declaraciones de la diputada Osantón, sino que además con datos de reporteo se explica que hace varias semanas sectores del mundo empresarial que están vinculados o que son afines al rechazo llevaban varias semanas ya viendo que a raíz de estas advertencias sobre la crisis económica encontraban que un proceso constitucional constituyente que se parte con el plebiscito genera más incertidumbre al país y que eso no va a ayudar a la reactivación económica. Argumento que se hizo eco en sectores de Chile Vamos y precisamente que habrían llevado esa inquietud, por decirlo de alguna manera, hacia la moneda y que efectivamente, como lo dijo la diputada Osantón, quien habría sido el canalizador de esa inquietud habría sido el poderoso e influyente jefe de asesores del segundo piso, Cristian Laroulette. Entonces, por eso se hablaba o se olía a una operación. Nadie lo quiso decir así en el oficialismo, pero mucha gente tomó nota efectivamente de una serie de episodios que pasaron consecutivamente y que para muchos no fueron ni casuales ni gratuitos. Y parto con la declaración de Andrés Chadwick la semana pasada en un foro de libertad y desarrollo, que es el Centro Pensamiento de la UDI, donde dijo que había que tener un plan B por si no había plebiscito. Después el ministro Blumen, en una entrevista, también relativiza el plebiscito dos días después, el día domingo. Esa misma noche, en la entrevista en CNN en español, el presidente Piñera introduce el factor económico como una posibilidad de que no se haga el plebiscito de octubre. Y casualmente la encuesta acabó esa misma noche y el lunes, se sabe que el 50% estaría de acuerdo con posponerlo. Entonces, en sectores de la derecha se consideró un poco burda o evidente la operación y que estaba apuntando precisamente a una arremetida de estos sectores. Una entrevista que tenemos en el diario también al presidente de RN, Mario Desbordes, dice que hay sectores efectivamente que no están y nunca han estado convencidos con el plebiscito ni con cambiar la Constitución y que van a seguir intentando en estos meses tratar de que el plebiscito no se haga. Hernán. Sí, la verdad, Marcela resumió muy bien la nota que escribimos en conjunto. Y claro, hay que recorrer, hacer un punto, el mundo del empresariado ve en la roulette hoy día quizás el único personero, el único interlocutor válido para poder hacer llegar sus puntos de vista o también sus quejas al centro de toma de decisiones de la moneda. Porque hablando con gente que trabaja en diferentes círculos cercanos a Palacio desde el mundo empresarial, ellos resintieron mucho la salida de Felipe Larraín en un momento desde Hacienda y después de Andrés Chau y de Interior porque ellos eran finalmente quienes eran capaces de ser el conductor de sus propuestas y también de sus quejas para cualquier tipo de toma de decisión mayor. Ahora lo hace Cristian Largulet quien, como señalaba Marcela, es el hombre que está tomando, que está moviendo el equilibrio en la balanza de poder al interior de Palacio. Y finalmente lo que decía la diputada Osandón hace mucho sentido con lo que muchos al interior de Chile, vamos, interpretaron. Estoy repitiendo un poco lo que dice Marcela, que ellos no querían hablar de operación pero al mismo tiempo cuando uno conversaba con ellos te decía es muy difícil no creer que acá son puros chispazos, que a Andrés Chau y se le ocurrió decir esto, que a Gonzalo Blumen se le ocurrió decir esto, que al presidente Piñera se le ocurrió por otro lado y que después la CABEM sale también con esta pregunta. Varios interpretan esto como una operación fallida, pues esto nuevamente se abrieron diferentes flancos que estaban bastante bien cubiertos desde que por lo menos crece la pandemia. Recordemos que previo a la crisis sanitaria en Chile, vamos, la convivencia era casi, era una convivencia invisible como la describían ellos mismos entre REN y la UIA, entre Jaqueline Barri, Salvar y Mare de Bordes no se podían ver, entre la gente del rechazo de REN y la gente del apruebo de REN tampoco se podían ver. Bueno, esto sacó a ventilar mucho polvo que estaba descubierto abajo de la alfombra y logró lo que también por otro punto parecía más o menos muy complejo que se ve cada cierto tiempo durante estos últimos dos años de gobierno del presidente Piñera. unir en un solo papel las firmas desde el ADC al Frente Amplio. En esta misma nota tenemos la opinión, el análisis de Claudia Haiz, del INAP de la Universidad de Chile, que ella habla de lo peligroso que es insertar este ente de incertidumbre de parte del presidente Sebastián Piñera para la realización en octubre del 25 del plebiscito opuesto. Ella dice que el sistema político chileno es bastante débil respecto a la confianza que la ciudadanía le tiene. Este mismo sistema había logrado a través de un acuerdo político entregar una respuesta política a las demandas de la ciudadanía y es el propio presidente el que la hace tambalear y que eso es muy peligroso no pensando en el presidente y en el gobierno sino que en la estabilidad completa del sistema. Sí, bueno, pero me da a mí la sensación que si es que esto fue un globo sonda, si se intentó plantear terreno para ver qué posibilidades había, desde su propio sector funcionó como boomerang porque fue muy fuerte la reacción en contra de alcaldes de Chile Vamos, de algunos dirigentes partidarios, en lo que mismo estamos conversando de la diputada y de una serie de diputados más que advirtieron sobre esta situación y me da a mí la sensación que si es que las cosas pueden ser modificadas, estas solamente pueden ser modificadas en términos formales, es decir, la fecha. Si es que eventualmente la situación sanitaria para ese entonces está muy mala, yo creo que nadie va a señalar que es lógico generar un plebiscito salvo que se active para todo el país una fórmula flash, impresionante y súper rápida de votación electrónica, lo más probable es que se pueda poner la fecha, pero nada de los contenidos que ya están acordados, que es básicamente lo que también hubo algunas que se aprovecharon de tantear ese terreno sobre la base de a ver si modificamos un poco la situación o asociamos un nuevo congreso al elemento constituyente, que yo creo que eso todo quedó visto como rechazado. Sí, Fernando, ayer varios parlamentarios de Chile Vamos, incluidos de la UDI, parlamentarios incluso que están por la opción del rechazo, salieron a poner la pelota en el suelo en jerga futbolística y plantearon que el tema de una postergación del plebiscito tendría que ser solo por razones sanitarias y que este tema no es para discutirlo ahora, sino que nunca antes de julio, que era lo que se había dicho internamente, o sea, puede que haya efectivamente una condición sanitaria que prohíba o que dificulte garantizar la realización del plebiscito como corresponde, y en ese sentido se tendría que ir a una postergación, pero claramente, y la crítica que se hizo internamente en la derecha a la moneda, fue la destronijidad de abrirse el flanco en este minuto. Se estaba hablando de la nueva normalidad y del retorno seguro, se estaba hablando de abrir MOL y de abrir el comercio, pero no se va a poder votar en octubre, sino que estamos en abril. Entonces hubo ahí todo un tema, una crítica por que nuevamente una intervención presidencial genera un ruido, genera, divide a la propia derecha, porque efectivamente, como decía Hernán, unió a la oposición desde la ADC hasta el Frente Amplio, pero les regaló un factor de unión que no la habían tenido de hecho en mucho rato, pero por otro lado dividió las aguas internas. Entonces eso fue bastante criticado y molesto en la propia derecha. En relación a lo que dice, a lo que plantea Hernán de la cientista política, yo quiero sacar a colación una frase que también está en la nota, Hernán, del analista Mauricio Morales, donde él dijo que el factor económico no puede ser un argumento válido, porque si es por eso no se hubiera hecho el plebiscito del 88 cuando había un 40% de pobreza en Chile, o no se habría hecho la elección del 2009, la misma es la que ganó el presidente Piñera la primera vez y llegó a la moneda, porque en esa época estábamos con la crisis subprime. Entonces el factor económico, y es algo que reafirma Mario Desborde en la entrevista que tenemos hoy en el mostrador, donde el factor económico no puede ser una razón para argumentar que no se realice una elección, menos una tan relevante, como dice Desborde, que dice que hay muchos en su sector que todavía no entienden que el plebiscito sobre una nueva constitución es el hecho más importante en los últimos 200 años de la República chilena, precisamente porque nunca en los 200 años de República la ciudadanía habría tenido la posibilidad de participar en lo que es la conformación de una constitución. Y eso es eso, lo que de fondo está chocando efectivamente en sectores de la derecha, que sí están por el apruebo, y los sectores ultraconservadores y de ultraderecha que están por a toda costa mantener el estatus quo. Sí, siempre cabe acá, y yo encuentro que es muy odioso plantearlo, lo voy a hacer solamente porque ha existido situación similar, que es la lógica contrafactual, que es si es que los gobiernos fueran distintos, si este fuera un gobierno de la oposición y estuviera planteándose lo mismo, yo tengo la impresión que no se podría considerar la economía como un factor para dilatar una elección. Entre otras cosas, porque las elecciones tienen como, en todo orden de cosas, tienen como objetivo recoger la opinión de las personas sobre la situación real que están viviendo. Las personas no viven en una suerte de ETE, sino que viven en situaciones reales, y por lo tanto que los oculten cada cuatro años para preguntarles si es que quieren continuar como están, o quieren cambiar de mando, es una situación que por definición debiera no ser impermeable a situaciones que tengan que ver con la economía o con los hechos contenciosos que se están dando, porque esos son los que eventualmente en el mundo influyen en la toma de decisiones de cómo la gente quiere convivir. Imagínate si es que tú tuvieras que hacer las elecciones solamente cuando estás en equilibrio, solamente cuando tú tienes, bueno, bajo esa lógica, todo lo que se ha hecho en la historia del país da la sensación que estuvo mal hecho, o en Europa no se podrían haber desarrollado elecciones hasta que se hubiesen recuperado total y absolutamente los equilibrios posteriores a la guerra, y con lo que se está tomando como decisiones en algunos otros países, lo que se pide para determinados países que se han convertido en una verdadera carga para sus ciudadanos, es lo que se pide para Venezuela. Lo que pasa, Fernando, es que se hagan elecciones ahora, pero mira, Maduro podría contestar, oye, perdón, en este momento no están las condiciones porque estamos en desequilibrio, no, lo que se pide es justamente al revés, porque estás en la situación que está, así que ha sido conducida por ti mismo, hay que preguntarle a la gente si quiere continuar así. Sí, te iba a decir algo que te lo digo después de la pausa. Ya, listo, gracias, volvemos. Si tienes diabetes como yo y necesitas trabajar hasta tarde en ese proyecto que tanto te apasiona, hazlo, porque con glucerna sí se puede. Mi médico me recomendó hacer ejercicio, comer saludable y glucerna, que gracias a sus carbohidratos de lenta absorción me ayuda a mantener estables mis niveles de azúcar en la sangre y así puedo controlar mi diabetes y disfrutar de las cosas que me gustan. Haz como yo y con glucerna, sigue siendo tú. Consulta con tu médico, recomendado por la Asociación de Diabéticos de Chile. A los medios lo único que les interesa es competir. Se llenan de discursos repetidos, nadie escucha. En este mundo donde el que se adapta mejor es el que sobrevive. Aquí quisieron arriesgarse y adaptarse a una manera diferente y totalmente opuesta al resto. Es por eso que han decidido entregar los micrófonos a la gente. A nosotros. Porque somos la fuerza y la confianza. La gente transforma todo y transformaremos la manera de comunicarnos. La gente será nuestra voz. La clave de escucha. Seguimos con el mostrador de la clave, Marcela Jiménez y Hernán Leito. Marcela, tú tenías la palabra. Sí, lo que pasa es que iba a continuar tu idea de conversación con el tema de los costos de las elecciones y los argumentos que se ponen sobre la mesa. Y yo creo que ese debate, muy en el fondo, lo que tiene que ver está muy unido a lo que es la concepción de una democracia. O sea, hay sectores, en la propia derecha, por ejemplo, el mismo Desborde lo dice en la entrevista, que el monto del plebiscito, lo que será, que lo que es, que lo que sea, es el costo de la democracia. La democracia tiene un costo y es un costo que vale la pena pagarlo. Otras personas, otros sectores, tienen una concepción más débil o más acomodaticia de lo que es una democracia. Entonces, por eso, no le toman el peso o la relevancia de cuidar instancias e institucionalidades, precisamente, y desecharlas a conveniencia según circunstancias económicas o de cualquier otra índole. Y eso es lo que está de fondo también en este debate. Tiene que ver en cómo ciertos sectores entienden la democracia, entienden la institucionalidad y cómo la cuidan o no la cuidan. Sí. Bueno, ese es un tema que va a estar todavía durante un rato más, porque estamos todavía con información que golpea muchísimo más y que tiene que ver con la situación de la pandemia día a día. Yo insisto en que no porque, por ejemplo, hoy día en Santiago no haya una nube, signifique que está todo superado desde el punto de vista de las condiciones con las que el coronavirus, según se ha dicho, puede ser más agudo. Por eso es que hay que insistir en que el PIC, se ha dicho, venía en los primeros días de mayo, incluso algunos lo tiraban hasta junio, porque lo que se vio en el hemisferio norte, donde pegó primero, es que las condiciones climáticas, particularmente de frío y de invierno, eran mucho más beneficiosas para la distribución y para la propagación del coronavirus. Y nosotros todavía estamos, de alguna manera, pasando una suerte de veranito de San Juan estirado. Y yo espero que, ojalá, esto esté resuelto mucho antes de eso, pero todavía no llegamos a las situaciones de PIC y estamos conversando sobre cosas que quizás parecieran que están más cerca de una situación equilibrada que una desactividad como la que tenemos. O sea, nosotros estamos teniendo acá en Chile la misma discusión que se está teniendo paralelamente en Europa, que es donde ya pasaron los PIC, es donde ya pasaron el peor momento de la crisis, el peor momento, entre comillas, porque sabemos que hay lugares donde llega una segunda o una tercera ola y donde no hay ninguna dimensión muy clara de donde esto se detiene. Entonces, claro, este factor del invierno es uno que tiene bastantes en alerta, porque preocupa, principalmente porque, claro, no podría decir, hay estudios para todo, pero bueno, uno se espera a los que por lo menos considera un poco mejores trabajados, depende también de dónde se publica y que tiene que ver con que las condiciones climáticas generan mayor caso de mortalidad en el coronavirus. Y por eso te lo decía, es extraño, por lo menos, plantearlo desde el punto de vista de que paralelamente donde ya ocurrió la mayor crisis, donde dos países que tuvieron un nivel de mortalidad muy alto, que recién están empezando a la baja, España y Italia hablan de 300 muertos diarios, y eso es a la baja. Allá se están hablando de cuáles van a ser las medidas de reapertura a nivel de la economía y también de distanciamiento social, al mismo tiempo que se conversa en Chile cuando acá se supone que todavía estamos entrando en esta curva. Bueno, esperemos de que las informaciones respecto de cómo se comporta el coronavirus sean bajas, sean, sea plane, como se aparentemente en algún momento dado se ha contenido el asunto, y ojalá que eso continúe así por el tiempo que se viene encima en términos de las bajas temperaturas. Pero, mientras tanto, hay otras, hay otro tipo de noticias que también podemos conversar, y que sería bueno discutirlas. Cuéntanos un poquitito, Marce, y también Hernán, porque esto es súper importante, en torno a la pandemia han surgido una serie de medidas que se deben tomar, probablemente medidas que en un principio se consideraban que podían ser suficientes y que iban a ser instantáneas y que podían generar un equilibrio mínimo que sea un paliativo para las familias más vulnerables. Pero hay todavía una discusión sobre si los motos llegan, cómo llegan, cuándo llegan, hay una cantidad bastante importante de plata que se ha prometido para asistir a familias en condiciones débiles, y no sé si es que ha salido algún peso para eso todavía. No, todavía no ha salido nada. Se supone que hoy día recién se anuncia el envío, finalmente, el envío del proyecto que tiene que ver con este fondo que hemos hablado varias veces en el programa, Fernando, el de los dos mil millones, que tendría que ir en ayuda y rescate de la gente que está en empleo precario. Ha sido hace casi un mes, por tres semanas y media, desde que se anunció eso, y recién hoy día, hoy debería ser el momento en que se envía ese proyecto finalmente al Congreso. Aunque vaya con discusión inmediata, es por lo menos una semana, una semana y media más, antes de que pueda ser ley. Entonces, hasta que no llegue al Congreso, no vamos a saber las condiciones, porque no hay luces al respecto, no han dicho nada en el gobierno, no hay luces reales de cómo se va a hacer, se va a aplicar ese fondo, se va a distribuir para ayudar a la gente. Desde la oposición hubo una crítica bastante dura ayer a lo que son los montos de fondos, de sueldos de emergencia, por decirlo, que se señala que no ayudan y no contribuyen a cubrir las necesidades básicas de los grupos familiares más vulnerables y que son los más afectados hasta ahora con la crisis económica que ha desatado la pandemia. Entonces, el tema de los montos va a ser un punto muy importante a discutir de este proyecto en el Congreso, porque algunos montos estarían por debajo de lo que es el sueldo mínimo, y en la oposición plantean que deberían estar cercanos a oscilar, cercano a los 400.000 pesos para poder pensar en cubrir las necesidades básicas completas de un grupo familiar, por lo menos por unos 3, 4 meses. Sí, y otro de los factores de la discusión del monto que se le entrega a las familias tiene que ver con el incentivo real para evitar que los sectores de mayor vulnerabilidad que entran en cuarentena no se vean obligados a tener que salir de su casa, como es lo que sucede todos los días en las comunas más vulnerables que entran en cuarentena. Hemos visto varios reportajes, lo han reporteado también en el diario Puente Alto cuando entra en esta cuarentena parcial. La gente está en las calles de igual forma, porque son muchas las personas que viven del día a día. Entonces, uno de esos son los factores de reto que la oposición le pone al gobierno para poder motivar o tener a la gente en sus casas y no obligarla a salir cuando están obligados a una situación que ellos por lo menos no les da para sobrevivir en el día a día. Sí, yo insisto y he insistido mucho en este tema en los últimos días sobre que aquí hay dos tipos de temas. Uno es el decidir dar un determinado apoyo económico a determinadas familias más vulnerables del país que probablemente lo están pasando muy mal. Pero hay un sistema, hay un problema logístico asociado a eso, que tú no sabes cómo llegar a muchas de esas familias porque se amparaban básicamente en ese bolsón de economía informal que cuando funcionaba el sistema servía. Nadie se preocupaba mucho de eso porque colocaban sus productos en la calle y vendían, no boleteaban, pero nadie se preocupaba demasiado de eso. O eran choferes de Uber, o eran personas que hacían delivery, o eran personas que tenían una muy pequeña emprendimiento, básicamente casi con uno o dos empleados y por lo tanto no estaban muy bien formalizados y ahora que se necesita llegar con acceso de recursos a ellos, no se sabe dónde están, cómo están, ni cómo llegar, porque el Estado funciona sobre mecanismos formales y la economía ha tenido un porcentaje altísimo de informalidad. Bueno, ahí va a ser clave, ahí son clave los municipios, pues Fernando. Ahí es donde él entra al municipio y el municipio cumple un papel fundamental. Por algo se dice que el municipio es el puente de conexión del Estado con la ciudadanía. Son los municipios donde mejor, si bien hay todo un tema de informalidad, donde efectivamente las estadísticas oficiales en los escritorios de la moneda, en las fichas, no registran, si bien las distintas redes de la organización municipal pueden tener una mayor facilidad de acceso por el contacto cotidiano con vecinos para poder detectar estas familias que están más complicadas y que están bajo en estas condiciones de precariedad. Entonces, eso se ha visto en estas semanas, efectivamente, con el papel que han desplegado distintos alcaldes y las voces que han levantado distintos alcaldes de distintos partidos precisamente con estos temas. Y eso ha sido uno de los puntos por los cuales se ha cuestionado la insistencia de autoridades como Jaime Máñez, por ejemplo, de denostarlos o tratar de dejarlos al margen, cuando efectivamente son los municipios los que pueden hacer de mejor manera ese trabajo. En una conversación hace un tiempo atrás, en una entrevista en el mostrador a Pablo Genau, del Hogar de Cristo, él planteaba que la localidad del trabajo es clave para poder asistir con mayor efectividad a la gente. Las mesas nacionales de trabajo o las desemisiones nacionales son buenas porque necesitan, porque las políticas y las medidas tienen que tener un criterio nacional unitario para poder aplicarse, pero la localidad es la base para que esas políticas sean efectivas, porque es el municipio, es la junta de vecinos, es la organización civil la que puede tener mejores redes para llegar a la gente que no está formalmente registrada en el Estado. Sí, bajo esa misma lógica yo hablé con gente del Ministerio del Trabajo para consultar lo mismo que tú proponías. ¿Cómo se llega a esta gente que no tiene un registro formal para poder acceder a algún tipo de beneficio? Si es que ellos van a estar considerados dentro de las diferentes propuestas o baterías económicas que ha sacado el gobierno, bueno, finalmente la respuesta quedan es claro. Hay ahí una realidad, una imposibilidad de rastreo desde parte del gobierno central y finalmente esta gente que es la que no se puede rastrear económicamente respecto a sus ingresos y su trabajo, es la que, me decían, finalmente la que se tiene que acoger que cae dentro del círculo de los que pueden optar al bono COVID, a este de 50.000 pesos. Sí, por eso yo creo que ahí hay una tarea súper importante. Quizás, como dice la Marcela, tiene que haber una participación o una coordinación muy fuerte con el territorio local, pero yo tengo la impresión de que aquí hay un sinceramiento anterior, que es que para que funcionaran las cosas en Chile como funcionaban, se necesitaba esconder, de alguna manera, un porcentaje muy importante de su economía, no menor, que funcionaba total y absolutamente en la más completa informalidad. Y si bien nosotros teníamos bancos y teníamos cuenta del Banco Estado, si es que efectivamente tú veías colas de los viejitos yendo a buscar sus pensiones a las instituciones del Estado, tenías invisibilizada un segmento de la población que no es menor, debe ser cercano al 18 o 20 por ciento, de personas que funcionaban en términos económicos, total y absolutamente en forma informal, viviendo al día sin ningún tipo de documento de respaldo para situaciones en términos de impositivos o tributarios o nada de ese tipo, y que como funcionaba, y nadie se preocupaba mucho de eso, bueno, no se miraba demasiado, hasta que viene una pandemia y tú necesitas llegar a toda la población con mecanismos de ayuda y tienes a un 20 o 25 personas que no sabes dónde están, ni cómo llegar a ellos, ni cuál es la situación económica que tienen. Así es, Fernando. Lo que planteas me hace recordar lo que se hizo a principios de la década del 2000 en el gobierno de Ricardo Lago, con un programa que fue bastante importante en esos años, que se llamaba Chile Solidario. Y precisamente lo que hacía era transformar el foco y el eje para trabajar el tema de la pobreza y era que el Estado se coordinaba para ir en búsqueda de la gente en extrema pobreza y sacarla de esa condición y asumirlos a las personas como sujetos integrales, no como una estadística o que solo con un bono se podía solucionar un problema, sino que solucionarlo el problema de la extrema pobreza en su conjunto. El programa duró muchos años y fue bastante exitoso en cifras, pero después con los cambios de gobierno se fue cambiando, se fue modificando. Ahí había, en esa época, una red importante de conexión precisamente con este mundo precario, informal y vulnerable del país, información que efectivamente ya a estas alturas se tiene que haber perdido. Pero, por lo que yo recuerdo y vuelvo al punto, eran precisamente los municipios los que hacían la tarea más relevante en ese minuto y eran como el aliado estratégico del gobierno para poder hacer este trabajo. Entonces, efectivamente, hay que ver lo que contiene el proyecto que se envía hoy y ver la forma en que se va a aterrizar. Porque, si bien muchos han señalado que las medidas económicas van en el sentido correcto, las medidas económicas que está tomando el gobierno, estas han demorado en aterrizarse. Y ya llevamos dos meses, van a ser dos meses, desde que se detectó el primer caso de COVID-19 en Chile, que fue el 3 de marzo. Ya pasamos un mes de marzo donde las pensiones cayeron, los fondos de pensiones cayeron radicalmente, donde en casi dos meses el nivel de despidos y desvinculaciones han sido muy altos y esto va a seguir en aumento. Entonces, la demora, yo he conversado con mucha gente que es honorario, por ejemplo, que son gente que trabaja a boleta, que son independientes, y en esa gente todavía no hay una respuesta, no hay una propuesta. Se les devolvió, como medida extraordinaria, lo que cotizaron en enero y febrero. Y se sabe que, por lo general, los meses de enero y febrero, en general, para el mundo independiente son los meses más malos, más flojos de la actividad económica. Entonces, y más allá de eso, no ha habido respuesta. La gente se está comiendo sus ahorros. Entonces, la demora que ha habido en implementar las medidas, o en aterrizarlas, es un punto que a algunos ha preocupado y que se espera que en el corto plazo queden despejadas las dudas. Ahora, ¿eso es una dilación, Marce? ¿Es un retraso producto de la actividad burocrática, institucional, de la lectura y discusión de leyes? ¿O es un retraso que también incorpora lo que conversábamos antes, digamos, de que es muy difícil llegar donde no hay camino ni hay mapa? Dos cosas. Yo creo que le daría un tercer punto, que de hecho lo hablamos hace unas semanas atrás, cuando el presidente anunció el primer paquete económico y después anunció el segundo paquete económico. Y que tiene que ver con precisamente esa necesidad de marcar puntos comunicacionales sin tener aterrizado primero o sin tener mayor claridad en las bajadas. Cuando el presidente anunció lo de la banca, lo de los préstamos con garantía del Estado y anunció el fondo de los 2.000 millones, por lo menos el fondo de los 2.000 millones no estaba aterrizado, estaba solo la carátula, estaba solo el título de la canción, por decirlo, pero no estaba la letra. Y eso es un sino que ha tenido la gestión piñerista con o sin pandemia. Ha pasado muchas veces. El problema es que en medidas, en una situación como la de ahora, se agudizan mucho más. Entonces, es producto de un conjunto de factores, Fernando, por lo que nosotros hemos podido observar. Bueno, eso sigue discutiéndose en el Parlamento. ¿Hay algo que esté a punto de salir? ¿Qué es lo que ustedes vean? Hernán, Marce. ¿En ese sentido? ¿O en torno a los apoyos económicos? ¿La relación, por ejemplo, del gobierno y su diálogo con los bancos, que en algún momento dado lo plantearon como algo importante, que necesitaba generar caminos también de contacto con la ciudadanía? ¿Algo de esos también puede ser que aparezca luego? A ver, a través del fondo FOGAPE, donde el gobierno ha quizás tirado una de las señales más fuertes de cómo han tratado de hacer tocar tierra este fondo para que llegue finalmente a las pymes. Porque, más allá de las palabras del presidente, cuando hablaba, recordemos, de lo difícil que fue acordar con la banca este traspaso de fondos para que ellos lo hagan tocar tierra, pero que finalmente día a día vamos viendo cuáles son las diferentes trabas que va teniendo el mundo de las pymes. A través del fondo del FOGAPE, yo creo que es la bajada comunicacional quizás más fuerte que ha tenido el gobierno, para dar a entender de que sí existen los mecanismos y sí se entienden las lógicas para poder llevar a cabo la gestión que, como decía la Marcela, parte con un titular y se va escribiendo la letra durante el camino. Hoy día, recién, después de este anuncio de hace varias semanas atrás, también vamos a conocer el proyecto de ley que crea este seguro de protección de ingresos para los trabajadores independientes, que es quienes están reclamando están siendo dejados últimos en esta pasada. Hoy día vamos a conocer los detalles de este proyecto de ley y de cómo se van a satisfacer quizás las necesidades de, se habla de un cercano a dos millones de personas que trabajan en este sector. Sí, pues ahí tú tienes un montón de personas que cumplen de alguna manera las condiciones de lo que estábamos hablando, que son personas que eran parte de la economía, funcionaban en la economía, generaban un giro económico importante al país, pero cuando tú tienes que ir a buscarlos para llevarles ayuda, te das cuenta que no tienes mecanismos formales de contacto. Claro, porque ahí también están los independientes que boletean, están los independientes que no boletean, están los independientes que no boletean, por supuesto, hay un mundo bastante amplio ahí y como te señalaba anteriormente, hay unos que se pueden rastrear, otros que no se pueden rastrear y los que no se pueden rastrear, finalmente la respuesta que te entregan desde el propio ministerio es que ellos son los que tienen que buscar cómo acogerse al tema del voto. Sí, por eso es que en algunos países ha surgido de nuevo, yo reconozco que en esto tengo sesgo porque yo he promovido bastante esta idea cada vez que se discute en foro, en la radio o en entrevistas sobre a ver qué cosas, ideas fuera de la casa a uno le gustaría que se implementaran o se ensayaran. Yo siempre he sido un partidario de la renta básica universal que tiene la ventaja en este sentido que le llega a todos, independientemente, a las mayores de edad, independientemente incluso de su condición de ingresos o de estatus social. Y en ese entonces no se discrimina, tú aplicas a todos por igual un determinado monto y lo que se está estudiando en algunos países de Europa sobre rentas básicas temporales o rentas básicas para la pandemia de alguna manera obedece a esa lógica. Y por lo tanto ahí tú eliminas la dificultad de encontrar porque básicamente están todos los que están dentro de un terminal que tiene un carnet de identidad mayor de 18 años. Esto fue una propuesta que me hace la oposición, este fondo de renta de emergencia, que en un principio, reporteándolo en el gobierno del oficialismo, ellos no veían ninguna posibilidad ni remota de que pudiese plasmarse una política como aquella porque el argumento que entregaban era que luego del estallido social las arcas estaban totalmente presionadas, que no había mayor margen. Este mayor margen del que se hablaba también durante el estallido social, ahora que se ocupa el 2% de emergencia, ahí hay que ya ver los números un poco más finos, pero ellos señalaban eso, desde el gobierno del oficialismo que era imposible poder plantear esta política y con el pasar del tiempo vimos que fueron soltando las amarras, fueron abriéndose un poco y han por lo menos planteado a través de un sistema similar o un planteamiento similar cómo poder acoger esta política que parece ser rentable socialmente, pero que por lo menos todavía no toca tierra en cuanto a los números del gobierno. Fernando, respondiendo tu pregunta de qué cosas están en el Congreso, te recuerdo que el lunes fue lo que estábamos hablando hace un rato atrás, fue enviado el proyecto del ingreso familiar de emergencia. Ese es un tema que se está discutiendo ya esta semana y la próxima y es lo que yo planteaba en términos de que la oposición ayer hizo una crítica bastante dura sobre esta iniciativa porque los montos son los que no estarían dando, ya que se plantea un sueldo, un ingreso familiar de emergencia de doscientos sesenta mil pesos para una familia promedio de cuatro personas. Y eso es lo que se planteó que está por debajo del sueldo mínimo y que no cubriría las garantías básicas ni las necesidades básicas de los grupos familiares vulnerables. Entonces, esa discusión sobre el monto va a ser importante esta semana y la próxima. Sí, oye, bueno, ahí hay un punto interesante. Yo creo que va a haber una presión también, una presión ambiental, una presión tácita de la ciudadanía porque muchas de estas cosas empiecen a salir rápidas. Yo insisto en que manteniendo lo que la autoridad sanitaria ha dicho desde el principio, el pic del coronavirus en Chile todavía falta por estar por llegar y por lo tanto sí que vas a necesitar hacer una serie de cosas que eventualmente te van a obligar a volver a estar en cuarentena o eventualmente puedes estar en una situación donde la economía haga que se pierda mucho más empleo. Tú no vas a necesitar el paliativo en tres meses más lo necesitas ahora y por lo tanto hay que agilizar las cosas. Marce, ¿me escuchaste? Te escuché cortado, disculpa Fernando, te escuché la mitad de la idea. Mi punto básicamente es que además de lo útil o no de las determinadas medidas, además de lo creativos que puedan ponerse para tratar de llegar a ayudar, hay un problema de velocidad. la ayuda paliativa para personas que están perdiendo el empleo, la ayuda que tienen personas que eventualmente están en cuarentena todavía y no pueden salir, esas personas necesitan esa plata lo más rápido posible. Los ritmos tradicionales de la toma de decisiones pueden conspirar con la utilidad o el resultado útil de las ayudas que se están proponiendo. Así es, de hecho, bueno, en eso es fundamental lo que estábamos hablando, que el anuncio comunicacional, que el hito comunicacional tenga la brecha más corta posible con lo que es el envío del proyecto respectivo y no pasen tres semanas o cuatro semanas entre uno y otro precisamente. Y lo otro es que ahí es clave cómo el gobierno juega las urgencias y las sumas urgencias para que los proyectos sean tramitados en la mayor brevedad posible. En una conversación la semana pasada con el diputado George Jackson, él decía que efectivamente se están discutiendo a mayor velocidad posible y en un tiempo bastante récord los proyectos más importantes y más relevantes los que tienen que ver con las medidas efectivas para ir en ayuda de la gente. Sin embargo, efectivamente igual la Cámara a rato y perdonando la expresión pierde el tiempo en proyectos que son absolutamente banales en estos tiempos como fue lo que estaban discutiendo ayer de la famosa ley sticker. Entonces, en vez de estar discutiendo la ley sticker se podría haber estado avanzando en otras iniciativas que son de bastante mayor prioridad y no andarse preocupando de lo que la gente raya no raya en la calle. Entonces, hay un problema de criterio también. Eso supongo también, Marce, tiene que ver un poco con que quizás la autoridad central, el gobierno, debiera administrar su urgencia en el sentido directo de la necesidad, digamos, y de pronto generar un congreso que esté en estado de emergencia para sacar lo más rápido posible las leyes que son más directamente facilitadoras de la situación de las personas y después posponemos un montón de otras cosas que puedan ser tratadas más adelante. Efectivamente, por eso te decía que ahí juega mucho el cómo el gobierno se juega sus urgencias y también la responsabilidad de los propios parlamentarios de no andar poniendo sobre la mesa proyectos que sirven solo para el punto de prensa y que solo después lo que uno que hace es atochar la agenda legislativa. Muy bien, gracias a Hernán Leiton y a Marcela Jiménez se cuídense, hasta luego. Hasta luego, cuídense Fernando. Actualidad con Ojo Crítico la información desde distintos puntos de vista fue El Mostrador en la Clave con el equipo de El Mostrador La Clave me escucha. Si tienes diabetes como yo y necesitas trabajar hasta tarde en ese proyecto que tanto te apasiona hazlo porque con glucerna si se puede mi médico me recomendó hacer ejercicio comer saludable y glucerna que gracias a sus carbohidratos de lenta absorción me ayuda a mantener estables mis niveles de azúcar en la sangre y así puedo controlar mi diabetes y disfrutar de las cosas que me gustan haz como yo y con glucerna sigue siendo tú consulta con tu médico recomendado por la Asociación de Diabéticos de Chile Hola soy Alex Sanvanter y les quería recomendar un disco que fue una gran inspiración para mi disco latinoamericana mi último disco y el disco que quiero recomendar se llama Cluby da Esquina es un disco fundamental de la música popular brasilera MPB es de Milton Nacimento y un montón de otros artistas de Minas Gerais y es uno de los discos más hermosos que tenemos en Latinoamérica así que muy recomendado Recomendados como este todos los días en Radio La Clave punto CL La Clave me escucha Lo escuchaste en Quieres Que Felipe ¿Cómo está el bajón en términos no sólo por la epidemia por la pandemia sino por la economía que está afectando a la actividad cultural? Bueno para nosotros ha sido súper duro la decisión de tener que cerrar el GAM ayer pero claro esto significa que nosotros suspendemos 36 funciones del ciclo GAM de los 10 años que estábamos realizando en distintos espacios y eso ha sido el llamado que hemos estado haciendo un poco al Ministerio de Cultura y a las autoridades para ver cómo poder apoyar a los artistas en este escenario tan complicado que está viviendo el país aquí está la verdad a medias esto es periodismo instintivo Roca Balbuena y su panel de expertos en un sano ejercicio comunicacional te harán dudar de todo lo que crees saber escuchémonos amables amarillos en qué es que de lunes a viernes desde las 16 30 horas la clave me escucha Fernando Pausen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM la clave me escucha empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda estamos ya en nuestro panel de este día miércoles en la mitad del panel la próxima media hora Francisco Martorell el director del periodista ¿cómo estás Pancho? Hola Fernando ¿cómo estás tú? ¿cómo están los auditores? un saludo a José Francisco Lagos también José Francisco Lagos ya está con nosotros ¿cómo estás José Francisco? ¿qué tal? muy buenos días muchas gracias Francisco buen saludo saludo Fernando oye a ver hablemos un poquitito de algunas cosas que han pasado que tienen un carácter que a mí mover me parece bien peligroso siempre se han señalado cosas a través de las redes sociales en contra de las autoridades en contra de la verdad cualquiera de nosotros pero manifestemos con algún pensamiento y uno entiende que las redes sociales tienen un llávemoslo así un nivel de tolerancia para las personas que son no sé imbéciles altísimo pero la pregunta es si es que debiera tener o no tolerancia para personas que eventualmente generan amenazas criminales y eso ya se está propagando hace ya muchísimo tiempo no es una cosa que recién le pasó a Iska Siche o al ministro Mañanich no esto viene dándose hace mucho tiempo se hace desde cuentas anónimas cuentas que no necesariamente son POP sino que son personas que disfrazan su cuenta y que tienen a una serie de personas amenazadas y varios no nos hemos librado de eso pero el punto es que cuando estás en una situación tensa en una situación probablemente tremendamente incierta como la que estamos viviendo y se producen esas amenazas directas yo tengo la impresión que las personas en general tienden a validar la posibilidad de que esas cosas se materialicen mucho más que cuando esto sucede en un ambiente un poco más equilibrado y creo que desde ese punto de vista lo que ocurrió en las últimas dos que se conocen de autoridades con Iska Siche y con el ministro Mañanich debieran ser muchísimo más creo yo rechazadas no solamente sino que además debiera existir una investigación muy clara sobre quiénes son los que están profiriendo este tipo de situaciones porque está este otro personaje izquierdo creo que se llama se da izquierdo que de pronto lo colocan en en las redes a través de sus amenazas y él anuncia que tiene auto con armas recorriendo las calles de Santiago la ventaja que tiene izquierdo con respecto a quienes amenazaron a Iska Siche o al ministro Mañanich es que izquierdo lo pueden ir a si existiera voluntad real de hacer algo con las personas que generan amenazas a través de las redes lo pueden ir a buscar y detener en cualquier minuto y procesar porque él habla con su nombre y apellido pero para el caso de las personas como las que estoy mencionando en estas últimas días y que Iska Siche si el ministro Mañanich la amenaza es cobarde es embosada y por lo tanto tú no sabes exactamente si esto es una estupidez o hay una eventual intención de afectarlos y por lo tanto debiera crearse a mi modo a ver si es que no está creado una posibilidad de rastrear esto en muy breve tiempo y aplicar medidas realmente ejemplares con todo el peso de la ley Francisco y José Francisco Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo una cosa es la libertad de expresión de emitir opiniones de juzgar de criticar e incluso de repente hasta de elevar el tono frente a las autoridades en las redes sociales que de alguna manera está incluso permitido en todas las cartas y convenios internacionales de libertad de expresión derechos humanos y otra cosa es pasar a la acción ¿a qué me refiero con pasar a la acción? es cuando tú amenazas cuando tú amenazas en el fondo ya directamente ya no hay una opinión no es una crítica sino que es una una acción que además puede provocar como tú dices una reacción porque va generando va generando un ambiente donde las autoridades quedan expuestas entonces vemos que una visita del ministro a un hospital puede generar algún tipo de agresión o lo mismo con la presidenta del colegio médico si aparece en alguna conferencia o sea en la calle o alguien toma eso como algo real efectivamente acá tenemos una brigada del cibercrimen de la PDI que tiene bastante eficiencia en algunos casos por lo tanto como tú dices tratándose de incluso amenazas anónimas se puede llegar a la IPEI de donde salió el mensaje y arribar hacia esa persona en el caso bueno de izquierdo obviamente que sus dichos además que también comparto esa palabra que usaste de la de la imbecilidad en el marco de hoy que estamos viviendo amenazar gente o directamente recurrir a expresiones violentas para referirse a los demás creo que debería estar fuera pero efectivamente creo que acá como se dice habitualmente deberían operar las instituciones tenemos la brigada del cibercrimen si no son bots si no esto no fue algo remoto hecho desde fuera y miles y miles se encuentran esos IP a través de ellos se llegan a los responsables y estoy contigo Fernando en situaciones como esta y en situaciones no como esta todo aquel que es tan cobarde para amenazar a otra persona de cualquier cosa a través de las redes sociales debe pagar con lo máximo que permita la ley desgraciadamente en todo lo que es materia de internet y delitos digitales estamos todavía muy atrasados pero creo que en este momento todo se está adelantando así como nos adelantamos mucho más en el teletrabajo nos adelantamos mucho más en un montón de situaciones vemos que Google Facebook Apple y todo esto Silicon Valley hoy día están trabajando para un montón de cosas bueno yo creo que nuestra brigada de cibercrimen hoy día debe recibir un presupuesto especial para trabajar justamente porque las redes sociales internet y el mundo digital nos llegó mucho más rápido de lo que pensábamos entonces Francisco estoy muy de acuerdo con lo que con lo que han planteado especialmente que vamos a tener que hacernos cargo de un problema que ahora tiende a explotar en la cara un poco pero que veníamos viendo hace tiempo y que el problema democrático por así decirlo que han generado las redes sociales a pesar de que parezca una paradoja porque uno presumiría que las redes sociales en principio son para que las personas se puedan comunicar de manera más fácil que puedan organizarse de manera más fácil pero todo eso también tiene consecuencias y es lo que lo que se conoce y hay algo literatura al respecto sobre el sesgo de autoconfirmación es decir una persona no se levanta de un día para otro queriendo queriendo amenazar o prefiriendo amenaza o publicando información privada de las personas sino que hay ideas detrás que se han ido desarrollando en ese sentido a mí me parece que la capacidad de las redes sociales que tiene solamente seguir a las personas que piensan como tú y que entre esas mismas personas estén todo el tiempo creyendo que son mayoría que tienen la razón y yendo más lejos cada vez porque se generan estos micromundos también pueden provocar que se desarrollen con mayor facilidad estas conductas antes gente que no se podía no se podía comunicar entre sí porque eran casos muy aislados no sé estoy inventando un caso pero los terraplanistas por ejemplo antes no es que no había gente que quiera que la tierra era plana es que no tenían redes sociales para contactarse hoy día hacen un grupo se juntan saben dónde están todos y eso favorece la organización de grupos que antes no veíamos y en relación a los casos particulares de las amenazas a mí me parece que hay que distinguir y esto es es lamentable porque el derecho al final termina adecuándose más tarde de lo que pasa en la realidad y es que son distintas las amenazas que le prefirieron a Isquia y al ministro Mañanich porque eran amenazas directas con información sobre ello en cambio la fachotada absurda que hace Sebastián Izquierdo lamentablemente en el sentido penal no es constitutiva de delito porque no es una amenaza contra nadie pero si uno ve ese video se daría cuenta que es una amenaza contra todo contra cualquier persona que está no sé en el caso de ese video manifestándose o lo que llaman tifa etcétera pero esas amenazas impersonales me parece que también son muy peligrosas no porque aquí no se estaría condenando una persona por pensar distinto ni vulnerando su libertad de expresión es por proferir e inducir a la acción contra ciertos grupos de personas y llamar a la acción y decir y asegurar oye aquí va a haber un grupo de gente moviéndose en autos con pistolas con armas de fuego a mí eso me parece particularmente grave y una un una arista que también se puede sacar que en cuanto a nuestra respuesta institucional estoy muy de acuerdo con lo que dijo Francisco obviamente aquí tiene que modificarse toda la inteligencia y apoyar la que hoy día se hace más necesaria pero también en cuanto a nuestra institucionalidad en el sentido por ejemplo a lo que hizo el instituto de derechos humanos de querellarse por las amenazas que recibió la presidenta del colegio médico a mí parece que eso también está en el límite no porque me parece mal que la gente se querella cuando hay una amenaza el contrario es por qué el instituto nacional de derechos humanos se mete en este caso porque según lo que se ha dicho los derechos humanos solamente lo pueden vulnerar los estados yo creo que es una teoría incorrecta pero esa es la que en parte aplicó el instituto de derechos humanos pero después por qué están querellándose haciéndose parte cuando un particular recibe una amenaza o lo van a hacer cuando cualquier autoridad reciba amenaza a mí me parece que eso ya está en el límite dentro de qué función puede cumplir esa institución hay toda una discusión respecto de si corresponde o no corresponde que sea el instituto nacional de derechos humanos el que se querelle lo que yo creo que lo que estoy tratando de plantear es que tú no tienes que esperar a que haya un asesinato para poder decir ay no me había dado cuenta fíjate nadie me dijo y aquí Karina Mendoza siempre que colabora con el programa recuerda que cuando hubo una persona que no fue un piropo pero lo trató trató suavemente a la ex vocera de gobierno se lo recordarán ustedes a Cecilia Pérez lo encontraron muy rápidamente nos costó mucho pillarlo a pesar de que no era una cuenta necesariamente abierta por lo tanto lo que lo que estoy señalando es que aquí tiene que funcionar la imagen como debiera funcionar la justicia cuando la justicia tú ves que actúa indistintamente del estatus social indistintamente del poder que tenga la persona enjuiciada actúa con severidad aplicando la ley allí donde corresponde no importa si eres un vendedor ambulante o eres el empresario más rico del país ese mensaje que se manda hace confiar en el sistema hace confiar en la institucionalidad lo mismo aquí si es que aquí eventualmente tú tienes una serie de personas que se parapetan en el anonimato para poder amenazarte y para poder eventualmente amenazarte a ti y a tu familia y eso no es tomado en serio o no se establece como algo que no se debiera hacer bueno no hay parece más bien un incentivo para que se reproduzcan ese tipo de cosas ese es el punto si yo creo que efectivamente tú diste el clavo con el caso de Cecilia Pérez efectivamente si hay formas y creo que hay que buscar la manera de inhibirla es decir el Estado tiene su manera los particulares pueden acudir al Estado para que este reaccione hay instituciones creadas para perseguirlos pero también y aquí también hay una responsabilidad en los usuarios de las redes sociales y creo que eso también es importante está bien que estos personajes surgen surgen a veces del anonimato a veces no tan anónimamente pero las redes sociales tienen que buscar la forma de también de inhibir los comportamientos que yo sigo a determinadas personas y esas personas de repente hay algunas que me sorprenden cuando retuitean a otras que son violentas y se hace y se hace a veces con un objetivo muy ingenuo que es mira lo que están diciendo y contribuyen a masificar eso lo que es un craso error y por eso ahí es la importancia del periodismo cuando uno ve que hoy el periodismo se debilita y los medios empiezan a perder fuerza poder financiero y empiezan a desaparecer es que finalmente los medios lo que hacen es validar opiniones legítimas y opiniones que tienen sentido y que son importantes para la opinión pública y no como las redes sociales que de repente levantan a categoría de líderes de opinión a personajes que efectivamente no deberían ser yo siempre voy a acordar de la famosa frase de Humberto Eco esa que Twitter de alguna manera y las redes sociales habían amplificado la voz del tonto del pueblo decía aquella que la opinión que era dada en un bar entre tres amigos borrachos hoy salía al mundo completamente y está bien cuando esa voz es de una autoridad que fue elegida de alguna manera o que cumple un cargo entonces ahí se amplifica y uno dice bueno quiero saber lo que dijo Bolsonaro aunque sea una tontera pero no quiero saber lo que dijo una persona en un determinado momento quizás de angustia de soledad de miedo de terror o de su paranoia o de su violencia interna y le hicieron escribir algo en la red entonces a esa persona no la sigo pero sin embargo me llega porque otros que la siguen consideran que es importante relevarlo también hay una responsabilidad en lo personal de a quién seguimos qué retuiteamos y seguimos con este tema también ahí de seguir educando digitalmente para que las fake no sigan adelante para que no esto se esparza como un reguero de pólvora y terminemos todos intoxicados con información que no tiene ningún sentido la verdad conocerla José Francisco sí yo solo una una declaración a lo que yo me refería con lo antes no es que las instituciones no se dieran creer especialmente en el caso particular de Isquiasich me parece que varias instituciones lo hicieron bueno entonces el colegio médico pero también la fiscalía oriente dijo que iba a actuar entonces a mí me parece que está bien que la institucionalidad responda me parece curioso el caso del Instituto Nacional de Derecho Humano por lo que ha planteado históricamente y por el peso que le va a recaer ahora de tener que o sea no va a ser raro el emplazamiento que le hagan otras personas amenazadas a por qué el Instituto Nacional de Derecho Humano no se hace cargo de todas las querellas contra amenazas que reciban las personas Yo ahí José Francisco tiendo a estar de acuerdo contigo creo que efectivamente el argumento este de que el INDH tiene como objetivo fomentar el derecho a la vida la integridad física psíquica y el acceso a la salud de todas las personas en Chile y que ella sería una digamos una figura pública que al conocer de una denuncia o de una situación o un delito tan obligado creo que efectivamente excede un poco las funciones del INDH pero creo que no es el tema es decir si lo hace o no lo hace claro yo tiendo a compartir y me compro completamente el argumento de que el INDH está para defender los derechos humanos y los derechos humanos son violados por el Estado que el Estado tiene además otros organismos cuando se cometen delitos por persona y por eso hay que dividir muy bien para mí la figura del INDH es muy importante hay que salvarla de toda crítica y hay que convertirla en una institución que efectivamente defienda los derechos humanos y para mí efectivamente los derechos humanos los viola el Estado los ciudadanos individualmente cometen delitos y esos delitos hay 20.000 formas de perseguirlos el problema es cuando el Estado o un agente del Estado viola los derechos humanos entonces ahí ¿cómo nos defendemos? y la mejor forma es que tengamos una institución como la INDH pero que sea absolutamente respetada yo creo que pasado el 18 de octubre pasado la pandemia es uno de los temas que tenemos que conversar el Instituto Nacional de Derecho Humano debe existir debe ser lo más legítimo posible no debe tener ningún atisbo en la defensa de los derechos humanos ningún matiz los derechos humanos son violados cuando la persona es de izquierda de centro de ultra izquierda de ultra derecha aquí no hay no hay ninguna situación que pueda considerar no este no porque esta persona hizo tal cosa no los derechos humanos son los derechos humanos y están establecidos muy claramente y si tenemos un IDH que nos defenda a todos gana la sociedad si tenemos un IDH cuestionado por uno y aplaudido por otro y después viceversa esta cosa no funciona por lo tanto creo que es un debate a futuro que tenemos que tener el IDH tuvo su prueba de fuego yo creo que en algunos casos lo hizo bien en otros lo hizo bastante mal y creo que es una institución que hay que validar legitimar y rediscutir hasta la forma en que se conforma que se eligen sus miembros sus autoridades el consejo etcétera yo estoy muy de acuerdo contigo y por eso mismo es mi preocupación inicial de si es que el instituto se está preocupando de otras cosas que históricamente he dicho que no le corresponde claro puede perjudicar terminar perjudicando su imagen y eso no le conviene a nada me parece estoy muy de acuerdo contigo la necesidad de que exista una institución como esta pero efectivamente repensarla y así como todas las instituciones mucha gente se espanta cuando alguien quiere revisar instituciones y no hay que discutirlo está perfecto así tiene que ser la democracia y un comentario con lo de las redes sociales a mi me parece que en las redes sociales se da lo que hox diría como el estado de naturaleza a las personas y eso a mi es lo que más me preocupa es decir en un mundo donde no hay leyes entre comillas aplicables de normas de convivencia social la forma de resolución de los conflictos se está pareciendo mucho a lo que se aplica en redes sociales y eso me parece muy peligroso pero toda esta lógica de la funa toda esta lógica de ir en patota contra unos pocos o contra los que piensan distinto y esto de lado y lado no quiero victimizarme ninguna de esas cosas me parece que es peligroso porque después la distancia entre lo que pasa en las redes sociales y la realidad se va cortando cada vez más especialmente cuando los medios de comunicación consideran tanto lo que pasa en redes sociales y eso es la polémica entre uno y otro lo que dijo cierta autoridad el desmadre de alguno y eso hace que efectivamente existan existan incentivos para la gente seguir actuando así es un es un es un mundo que no tiene ni Dios ni ley y eso evidentemente podría tener algún efecto en la democracia si es que no lo ha tenido ya si yo yo a ver creo que en términos de las redes sociales me parece extraordinario tecnológicamente lo que ha conseguido la capacidad que tiene de conectar personas de establecer conversaciones diálogos avisar cuando se necesite informarse más rápidamente tiene una serie de variables todas positivas pero el instrumento como 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 una como un cuchillo o una navaja afeitar te puede servir para cortar el DTEC o para afeitarte o para cortarle el cuello a alguien desde el punto de vista práctico lo que se haga con esa tecnología y lo estamos viendo hace ya bastante tiempo lo veíamos también en otras variables pero en esta mucho más palmaria es que tú tienes una serie de virtudes derivadas de la conexión tecnológica y tienes al mismo tiempo un camino para generar todo tipo de noticias falsas rumores y amenazas como lo que estamos hablando ahora y creo que en ese sentido estamos bastante al debe en términos de generar una de alguna manera una situación legal respecto de cómo se protegen esas personas y yo creo que aprovechando las amenazas contra Iskia Sitches y contra el ministro Mañalich debiera generarse quizás una buena idea de lo que plantea Mancho a través de la brigada del cibercrimen o algo debiera generarse una fuerza de tarea rápida para investigar directamente quiénes son y quiénes están quiénes son las personas que hacen este tipo de amenazas mayores a las autoridades de tal manera de mandar un mensaje respecto de que no hay impunidad por el solo hecho que te puedas amparar en el anonimato a través de las redes sociales tú has dado el ejemplo del cuchillo desde chico a uno le enseñan que con el cuchillo también te puedes cortar y que si se lo pasas cerca a otra persona también lo vas a cortar hay un tema de educación es fundamental hacer lo mismo en el mundo digital vemos como muchos otros países lo han incorporado a sus planes de estudio el tema del uso de las redes sociales cómo respetar al otro a través de este mecanismo porque son increíblemente positivos para una sociedad para que estén comunicados lo hemos visto ahora especialmente en estos días de pandemia y de cuarentena entonces ahí es donde también tenemos que porque acá podemos salir de dos cosas de dos formas podemos salir de una sociedad mucho más democrática o mucho más autoritaria y eso va a depender y cómo cómo salimos más de una sociedad democrática única y exclusivamente educando de lo contrario van a ganar los autoritarios y la educación debe empezar es decir hay un montón de cosas que nos debemos replantear y una de ellas es bueno cómo educamos a nuestros niños para que porque las redes sociales también son utilizadas para el famoso ciberbullying que lo vemos en los colegios todos los días entonces si no educamos a los niños para que sean buenos compañeros respeten al otro y usen efectivamente las redes sociales para las cosas positivas que tienen luego va a ser para pasar lo mismo cuando sean adultos entonces la sociedad debe y tiene oportunidad esta es una gran oportunidad en general hemos dejado todo lo que tiene que ver con educación digital con legislación digital para el futuro el futuro nos llegó nos estaba llegando mucho antes y nos llegó de golpe es decir la ley de internet todavía se está discutiendo en el en el en el en el congreso las leyes que tienen que ver con cambios educacionales reales para utilizar las plataformas digitales no no aparecieron todos lo tuvimos que improvisar cuando sabíamos que este mundo venía lo decían todos si lo estábamos viendo día a día nos llegó de golpe nos tenemos que ir le agradecemos a José Francisco Lago y a Pancho Martorell por este contacto nos vemos la próxima semana chao volvemos con combinación clave la clave me escucha nos alejamos del orgánico y natural y eso nos preocupa pero como dicen por ahí hay que empezar a ocuparnos conectémonos con nuestra esencia y cuidemos eso que nos une y si sabemos que tomarte un café orgánico no cambia mucho las cosas pero así se parte taza a taza Marley Coffey si el reloj marca el mediodía es hora de Metrópolis saltan a la cancha Felipe Bianchi Rodrigo Gómez y Cristian Peña y Lillo con una completa revisión de las principales informaciones del día noticias actualidad cultura y por supuesto fútbol soy Felipe Bianchi te invito a que nos escuches en Metrópolis de lunes a viernes desde las 12 hasta las 2 de la tarde donde más es la 92.9 en Santiago la clave me escucha plan de acción coronavirus ¿sabe qué es el coronavirus COVID-19? es una enfermedad similar a la gripe que en algunos casos produce infección respiratoria aguda grave reconozca sus principales síntomas fiebre alta sobre 38 grados celsius tos dificultad respiratoria si presenta alguno de estos síntomas diríjase al servicio de urgencia más cercano alertando sobre ellos si tiene dudas comuníquese con salud responde disponible las 24 horas del día nos alejamos del orgánico y natural y eso nos preocupa pero como dicen por ahí hay que empezar a ocuparnos conectémonos con nuestra esencia y cuidemos eso que nos une y sí sabemos que tomarte un café orgánico no cambia mucho las cosas pero así se parte taza a taza no worry about a thing cause every little thing gonna be alright hola soy fernando la salvia y quiero recomendar la serie chernobyl de hbo aunque ya fue emitido el último capítulo es una miniserie de cinco capítulos que a través de la plataforma HBO GO yo creo que ustedes pueden seguir viendo y enterarse de un momento histórico que según el mismo Mikhail Gorbachev fue lo que realmente hizo caer a la Unión Soviética porque ahí se puso en jaque todo el funcionamiento tanto del poder político como del nombramiento de la gente específica para cada uno de los cargos se puso en jaque todo el funcionamiento político con un desastre nuclear sin precedentes incluso donde se ve que de qué medida un sistema de esta forma le puede decir la verdad o no a su mismo pueblo sobre una tragedia que le está pasando al mismo pueblo entonces en ese sentido creo que es casi un deber histórico ver esta miniserie y aparte es tan agradable ver las miniseries porque uno ve una temporada y ya queda listo con el final la historia Recomendados como este todos los días en Radiolaclave.cl La clave me escucha Fernando Pagolsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee un café de grano orgánico con leche descremada prueba el sabor de Marley Coffee en sus dos exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda vamos a mantener a José Francisco Lagos en onda José Francisco gracias por quedarte desgraciadamente Alberto Mayor que tenía que estar tiene una reunión en estos momentos muy importante y también está con nosotros Paulina Bodanovic de la Fundación Horizonte Ciudadanos. Paulina, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días Fernando, muy bien, gracias Oye, a ver ¿por qué no revisamos un par de cosas que pasaron así que no hablamos mucho de eso? Normalmente el día del carabinero es un día que que tiene históricamente ciertos ritos ciertas cosas etcétera pero estamos viviendo en un momento donde las institucionalidades distintas de toda la política y también sin duda las fuerzas armadas y de orden están siendo muy afectadas y además estamos en una situación especial de cuarentena pero a mí me da la sensación que este día del carabinero que acaba de pasar hace un par de días puede ser el último de carabineros en la forma en que históricamente hemos conocido esa institución policiaca no solamente porque hay mucha gente en la oposición pidiendo que se genere una revisión de toda la formación y de todos los comportamientos sino que porque se han llegado también una serie de personas del propio gobierno de Chivamo a decir mira las situaciones de carabineros en el pasado necesariamente necesariamente van a tener que modificarse así que no sé qué se conectó ahí de usted Paulina porque yo supongo que tú sigues ahí tú sigues ahí ¿cómo lo viste tú José Francisco? no evidentemente una celebración bien enrarecida bueno primero marcado por la pandemia pero lo más importante en este caso yo creo en particular es la condicionante después del 18 de octubre una situación bien particular está viviendo carabineros porque de la baja importante en su popularidad que venía ya muy bien o sea muy afectada por los casos de corrupción después lo del 18 de octubre y que ahora tenga un aumento importante en la encuesta al menos o en una de las encuestas es algo bien particular porque todas estas cosas toda esta incertidumbre como la incertidumbre en cualquier otro aspecto genera genera indecisión permanente y ese es el problema que tienen los carabineros hoy día yo creo que hoy día en medio de la pandemia no me parece una muy buena idea estar ahora revisando la institucionalidad de carabineros pero una vez pasado esto me parece que es algo absolutamente necesario yo no estoy de acuerdo en principio con cambiar nombre y esas cosas porque me parece que no es lo esencial porque siempre vamos a necesitar una policía pero si me parece que en cuanto a su funcionamiento en cuanto a su profesionalismo en cuanto a cómo se concibe el rol de los carabineros dentro de la sociedad sus protocolos cuáles van a ser sus planes de acción también su legitimidad eso es bien importante los carabineros se lo ponemos en términos clásicos conservan la 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 forma práctica del monopolio legítimo de la fuerza entonces es algo tan importante es algo tan importante los carabineros evitan algo tan importante que es la privatización de la seguridad entre comillas que tienen que ser muy 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 cuidado y una institución muy protegida pero si no existieran carabineros si no existiera esto cada uno tendría que arreglárselas por su cuenta y eso evidentemente generaría un problema mayor entonces lo que se está jugando con esta reforma no solamente es el cambio institucional que uno podría decir va 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 a maquillar una situación que ha sido problemática permanentemente sino que tiene que ser una reestructuración para de cara a la ciudadanía legitimar y dotar de este atributo a los carabineros que es una inclusión crucial a ver Paulina ya estaba conectado con nosotros Paulina tú tú sientes que aquí ¿cuáles son los límites de de la intervención que se deberá hacer? ¿deberá por ejemplo intervenirse directamente la 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 dirección general de carabineros como se como se ha hecho en varios países se hizo de hecho en dictadura acá no se hizo con la policía de carabineros pero sí se hizo con la policía de investigaciones ¿tú crees que se debiera intervenir hasta qué punto en carabineros? Mira yo creo que es bien simbólico que el día y simbólico tristemente que el día del aniversario de carabineros se haya producido esta intervención de carabineros ebrios y que hayan herido personas civiles en medio de la manifestación entonces una triste coincidencia porque en la mañana el general Rosa se preguntaba por qué existía este sentimiento en contra de carabineros y en la noche pasa esto entonces carabineros siendo una institución muy cercana a la gente y y que en quienes se confiaba mucho producto de de los incidentes y movilizaciones del 18 de octubre en adelante perdió credibilidad perdió confianza hubo demasiados episodios de violaciones de derechos humanos aún no esclarecido versiones del general Rosa también bastante complejas por lo tanto es indispensable una reforma profunda de carabineros en eso creo que el diagnóstico tanto de los sectores políticos como de las comisiones que se han formado por el gobierno por el senado son claras y la intervención tiene que ser no sólo en materia de rendición de cuentas y y de orden interno que por cierto es necesario sino que también con una modernización y una actualización en en su actual ciudadano y apegado a los derechos humanos verdaderamente si esa es una situación bien compleja porque tú tienes claro a carabineros una policía no atípica digamos si tú quieres respecto de algunos otros países mucho más militarizada que otros países tiene una cantidad bastante grande de contingente y y además se responde al ministerio del interior hace algunos años hay que recordar que durante que durante mucho tiempo había una una situación ideada de la dictadura donde tenían prácticamente una suerte de de tutela propia y creo que todavía quedan varios vestigios de aquello que se empezaron a a desarmar con algunos de los escándalos cuando uno se dio cuenta que las formas de informar al al gobierno central al al parlamento de lo que se hacía prácticamente era voluntaria y se modificaron una serie de cosas y después vienen los hitos que marcan estas situaciones que ha sido desgraciadamente para carabineros pésimos no solamente está todas las experiencias de corrupción está el asesinato de Camilo Catrillanca está lo que fue la operación huracán con todo lo que significa montaje intencionalmente generar situaciones falsas para obtener beneficios la la forma de enfrentar el estallido social y las cuatro organizaciones internacionales de derechos humanos en su perspectiva de informe y por lo tanto hasta llegar a esta última cosa de estos dos carabineros que eventualmente en una institución pueden haber personas que se desquicien y que se yo hagan alguna estupidez pero cuando tú los colocas dentro del contexto de esta situación adquiere por lo menos simbólicamente un talante mucho mayor esta situación que pasó más aún en medio de una pandemia entonces tengo la impresión de que el tiempo de dilatar lo que se tiene que hacer a fondo en términos de carabineros ya es muy corto José Francisco sí o sea yo estando de acuerdo en que esto es urgente me parece que hoy es un mal momento pero creo que es una discusión necesaria que debería estar en el corto o mediano plazo ahí también hay que ver un problema esto obviamente no tiene solución pero planteo la pregunta que cuando las instituciones son intervenidas hay que fijarse primero que no sea una intervención que deje huellas temporales sino que sea una intervención como para reformarle por eso tiene que hacerse con acuerdo de todos los sectores pero otra cosa es que cuando por ejemplo se amplían las formas de fiscalización obviamente se van a conocer más cosas porque se está aplicando un criterio que antes no se aplicaba se está mirando con una minuciosidad que antes no se estaba aplicando y por eso podrían aparecer más cosas la gran pregunta hoy día es cómo hacer que las instituciones no se desprestigien o entre comillas desprestigien cuando se sepan este tipo de cosas porque eso se produce muchas veces porque las instituciones están funcionando pero por ejemplo cuando se sabe un caso de colusión evidentemente a todos nos da rabia porque son tipos haciendo trampas pero también y esto casi nadie lo dice es que nuestra institucionalidad está funcionando la forma que tiene la institucionalidad de funcionar no solamente es prevenir que pasen esas cosas ojalá sí pero eso sería negar la naturaleza humana o que las personas cometen estupideces o delitos pero una vez que se cometan esas cosas y la institucionalidad fiscalice y se sepa eso también habla bien de la institucionalidad y yo creo que la opinión pública muchas veces ha caído en cuestionar todo cuestionar toda la institucionalidad cuando muchas veces se sepan estas cosas que se denuncie que hayan condenas que hayan multas y un montón de cosas también habla que tenemos una institucionalidad que está funcionando especialmente en aquellas que están preocupadas de que estas cosas se sepan y que la ciudadanía las conozca Sí ¿Tú, Paulina? Mira, yo creo que hay que ver estos problemas como una gran oportunidad de hacer funcionar el sistema policial y en su conjunto Carabineros es parte de un sistema y el Ministerio del Interior ha convocado a una comisión donde están reuniendo al Presidente de la Corte Suprema al Fiscal Nacional a todas las autoridades que están involucradas en la prevención del delito porque finalmente la función principal de Carabineros es esa y se fue desdibujando con el tiempo incluso Carabineros en un momento dejó si ustedes se recuerdan de caminar por las calles les compraron estos autos enormes se aumentaron dotaciones se aumentaron recursos humanos pero eso no tuvo incidencia finalmente en la seguridad ciudadana y entonces estamos frente a una gran oportunidad de modernizar una institución que claramente no está funcionando ni para lo que es lo principal en ello ni tampoco en su rol ciudadano por lo tanto adecuado a los estándares necesarios modernos en materia no solo en materia de derechos humanos sino que en materia de control civil como recordaba Fernando por muchos años funcionó al alero del Ministerio de Defensa y luego Carabineros se va al Ministerio del Interior bajo la dependencia de la Subsecretaría del Interior porque no se creó en su oportunidad el Ministerio de Seguridad Pública y eso es una falencia porque finalmente el Ministro del Interior y el Subsecretario del Interior tienen grandes responsabilidades en el gobierno interior en el gobierno de todo el país y por lo tanto exigirles además un control estricto y puntilloso es exigir algo que en la práctica es muy difícil de cumplir por lo tanto sin una institucionalidad que haga que esto funcione Carabineros no va a salir de la situación en que está y finalmente Chile necesita y merece una policía que esté a la altura de estos tiempos Sí, bueno vamos a ver qué es lo que ocurre con esa esa discusión porque es algo que sin duda la pandemia no va a borrar y creo que la recreación de una situación yo diría he usado bastante ese concepto hoy día porque me parece sano y además me parece que nadie lo puede decir que forma parte de un lado o de otro porque es constitucionalmente y estructuralmente válido se debe generar una nueva situación equilibrada en términos de la convivencia y el equilibrio de la convivencia pasa pasa en gran en gran porcentaje su efectividad en que funcionen dos de las instituciones más importantes de todas bien además de las demás pero dos son trascendentes porque son las que a uno le dicen que la institucionalidad funciona una es la policía y la otra es la justicia y si es que esas dos están mal y funcionan a medio o funcionan con un ojo tapado o a veces funcionan con los dos ojos tapados o a veces no hay se desarma todo lo que se pueda generar en términos de pasos comunicantes y defectos multiplicadores para otras instituciones y por eso tarde o temprano es imperativo tomar en serio más allá de una norma una cosita pegar un coscacho por aquí por acá a la situación de carabineros y a la situación de la justicia a ver porque no tocamos otro tema que también creo que están dando vuelta José Francisco y y Paulina Podanovic una de esas cosas ese cuáles creen ustedes que debieran ser las las medidas que eventualmente se tomen para lo que debe o sea se entendía eran las horas me explico hay ya una vacunación de influenza porque esta es la época en que pega la influenza y la influenza va a llegar probablemente porque siempre llega todos los años y si hay una serie de vacunaciones que han tenido dificultades por la pandemia por la por la cuarentena de poder implementarse en muchos municipios la idea es no de alguna manera confundir la eventualidad de los brotes de influenza que puedan venir con la pandemia y el coronavirus y volvemos ahí a la transparencia de los datos y a la calidad de la información pero se juntan esas dos cosas cuando todavía no llega al pic del coronavirus como ven ustedes esa situación o sea a mí me parece que una es una situación bien preocupante sobre todo por este efecto que hemos visto que se ha producido del coronavirus de estar afectando particularmente a las zonas más populares y donde vive personas más vulnerables y eso evidentemente es un problema porque históricamente la influenza también afecta a esos grupos entonces ellos se van a ver enfrentando un doble problema y si además eso le sumamos la cuarentena eso evidentemente podría ser un golpe de gracia como se conoce a estas personas por eso yo creo que ahora lo que corresponde y me parece que se ha dado señales de avanzar en esa medida es las soluciones más focalizadas o sea ya estuvo esto de la prevención general de la influenza plan vacunación nacional pero ahora debería considerarse un factor ahora que ya se vacunó a la gran mayoría del grupo de riesgo por vulnerabilidad a mí yo creo que es un criterio que están aplicando pero es bien importante porque vulnerabilidad no solamente significa tener menos muchas veces también significa tener menos acceso a la salud mayores dificultades en caso de hospitalizarse o sea una persona que trabaja al día si está hospitalizado si está haciendo cuarentena evidentemente deja de persiguir ingresos ¿qué hacemos con esa gente para que no tenga un doble problema? porque un problema ya es estar enfermo y que va a tener que hacerse cargo de una parte quizás de los costos pero el otro es dejar de percibir ingresos y si uno ve los datos de la pobreza la mayoría o una parte importante de los hogares que viven en vulnerabilidad son hogares monoparentales entonces imagínense se enferma el jefe o la jefa de hogar bueno eso es un desastre para esa familia y por eso yo creo que es tan tan preocupante y hay que alquilar tan fino de cómo focalizamos todas estas políticas sanitarias pero también económicas para que no le pegue de doble o triple manera a las personas que por regla general lo pasan peor Paulina bueno es interesante lo que plantea José Francisco porque la verdad es que como ya se ha dicho vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a este modo coronavirus a cambiar ciertas costumbres por largo tiempo el distanciamiento social y todo esto tenemos que ir incorporando a nuestro vivir el invierno particularmente en Santiago en Temuco en ciudades que tienen alta contaminación siempre es complejo desde el punto de vista de la salud se producen colapsos del sistema normalmente con la influenza el virus incisial y otras patologías por lo tanto ahora tenemos que tratar de que esto no ocurra por lo tanto todas las medidas que adopte la autoridad sanitaria tienen que ser cumplidas rigurosamente y para eso es importante que las personas puedan contar con los apoyos necesarios económicos porque de otra manera no se puede quedar la persona ni en cuarentena ni adoptando las medidas de autocuidado porque necesariamente tiene que trabajar por lo tanto las medidas que se adopten ojalá sean mejoradas las propuestas que ha presentado el gobierno se ha pedido que sean mejoradas y que así sea para efectos de facilitar que las personas puedan cumplir las medidas Sí hay un punto que me parece interesante en eso que tú estás señalando Paulina y que también lo toca José Francisco y que tiene que ver con la velocidad de y lo hemos conversado harto aquí la velocidad de la de implementación de las medidas que apuntan a las personas más vulnerables y que tienen que tener algún tipo de sostén económico porque se le fueron todos los ingresos o quedaron despedidos y esa velocidad tiene que ver con saber cómo llegar logísticamente a ello y ahí descubrimos dificultades objetivas porque eran súper convenientes cuando la economía funcionaba y daba lo mismo que estuvieran visibles o invisibles pero cuando tú quieres llegar a ellos con ayuda porque no quieres que se te mueran no quieres que padezcan una situación más benestrosa aún no sabes cómo llegar y ahí o sea y eso es particularmente grave sobre todo considerando que el Estado debería por regla general tener todos los datos y probablemente los tiene pero muchas veces uno se encuentra con el absurdo que bueno esto también lo planteó el gobierno en el proyecto de modernización pero que el mismo Estado te pide papeles o certificados que ellos mismos emiten por ejemplo una ficha de protección social un montón con la municipalidad no está coordinada necesariamente con los organismos centrales si el Estado debería tener todos esos datos por las múltiples instituciones que tienen y si nosotros tuviéramos una inteligencia territorial una inteligencia social que no se produzcan situaciones como bueno aquí también es difícil corroborar la vericidad de esas afirmaciones pero en red social algunos decían hoy yo vivo fuera de Chile hace mucho tiempo y me sigue llegando este bono ahora me parece curioso que aleguen unos leganos cuando le llegó el bono marzo hace mucho tiempo pero eso habla de que efectivamente pueden haber problemas y aquí la misión del arma fino y el arma fino me refiero a modernizar la relación del Estado con los ciudadanos no solamente la tiene el gobierno central sino que la tiene todo y eso también ayuda a la legitimidad de las instituciones pero si el Estado muchas veces termina siendo parte del problema bueno es muy normal o es razonable que las personas empiecen a desconfiar de las autoridades que están representando al Estado y es un problema que no solamente afecta al gobierno de turno sino que cualquier gobierno que asuma con estas condiciones le va a terminar afectando Paulina para terminar tú tienes la última palabra mira yo creo que hoy día todo esto de los datos el Ministerio de Desarrollo Social maneja una base de datos importante de las personas más vulnerables y evidentemente hay que facilitar el trabajo para que las personas puedan acceder a los beneficios del Estado tenemos una oportunidad en el Congreso y que tiene que ser rápido que es discutir un ingreso familiar de emergencia destinado a los hogares más vulnerables pero que tenga un monto que sea suficiente el proyecto que envió el gobierno la oposición entera cuando se critica que la oposición no hace propuestas y no está unida en este tema está unida y ha hecho una propuesta y que esperamos que el Congreso la estudie la analice y que finalmente llegue a las personas que están focalizadas aquellos que realmente no tienen están en el segmento más vulnerable y que requieren este ingreso familiar de emergencia bueno agradecemos a Paulina y a José Francisco Lagos por este contacto cuídense mucho y nos estaremos viendo más pronto que tarde chao chao muchas gracias hasta luego Fernando gracias volvemos con combinación clave la clave me escucha si tienes diabetes como yo y necesitas trabajar hasta tarde en ese proyecto que tanto te apasiona hazlo porque con glucerna si se puede mi médico me recomendó hacer ejercicio comer saludable y glucerna que gracias a sus carbohidratos de lenta absorción me ayuda a mantener estables mis niveles de azúcar en la sangre y así puedo controlar mi diabetes y disfrutar de las cosas que me gustan haz como yo y con glucerna sigue siendo tú consulta con tu médico recomendado por la Asociación de Diabéticos de Chile nos alejamos del orgánico y natural y eso nos preocupa pero como dicen por ahí hay que empezar a ocuparnos conectémonos con nuestra esencia y cuidemos eso que nos une y si sabemos que tomarte un café orgánico no cambia mucho las cosas pero así se parte taza a taza si quieres escuchar la clave en tu radio sintoniza la 92.9 en Santiago si prefieres escucharla y verla en tu smartphone con tu iPad radiolaclave.cl estés donde estés la clave me escucha Fernando Pausen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM la clave me escucha estamos ya con la última entrevista de hoy día él es Juan Gabriel Valdés ex canciller de la República de Chile Juan Gabriel ¿cómo estás? Muy bien Fernando mucho gusto estar contigo oye sabemos que te tienes que ir a las 5 para las 11 así que quiero entrar en materia al tiro fíjate que tenía ganas de preguntarte por una cosa media extraña antes de la pandemia habían una serie de temas internacionales que parecían pero tremendamente importantes salían todos los santos días estaba el problema de la salida del Brexit de Inglaterra estaba el problema de si que Estados Unidos iba o no iba a invadir eventualmente a Venezuela la situación en el Medio Oriente era caótica Israel no tenía gobierno después de 3 elecciones y de pronto llega la pandemia y da la sensación de que no hay más noticias internacionales o cosas que estén pasando en materia internacional que no sea esto y yo tengo te quiero preguntar exactamente al revés ¿qué cosas trascendentales o importantes están pasando o han pasado y que debiéramos conocer pero que desgraciadamente por la presencia omnímoa de la pandemia no han salido todavía muy bien informadas? Claro yo creo sí, sí entiendo perfectamente la cuestión yo creo que como se ha dicho recientemente la pandemia no cambia el mundo sino que simplemente agudiza las tendencias que ya estaban existentes y por lo tanto en realidad lo que hemos visto es agudización de ciertas cuestiones internacionales más que su desaparición o su o su postergación sin duda que el tema principal tiene que ver con la pandemia y es la ruptura entre China y Estados Unidos que es una cuestión que es nueva en el sentido de que si bien hubo 48 años de una relación difícil y complicada hoy día parece más una ruptura que una posibilidad de una de una pronta recuperación no se ve fácil y esto es muy malo para ellos y para el mundo también ya hubo una guerra comercial entre China y Estados Unidos hoy día hay una guerra por el coronavirus los niveles de acusación que se están haciendo unos y otros están afectando la percepción que las sociedades tienen unas de otras en Estados Unidos según un informe reciente del PIU más de 66% de los americanos tienen una mala imagen de China cosa que es absolutamente nueva y como los dos países son muy dependientes muy codependientes pueden producir no solamente una falla económica entre ellos muy profunda son países que tienen casi recíprocamente son mercados principales Estados Unidos ha dependido de la venta de los bonos del tesoro para su deuda durante muchos años de China por lo tanto hay un cuadro muy tenso si esto además se viera agregado a un incidente por ejemplo en el mar de China o en torno al tema de Taiwán estaríamos entrando en un cuadro de guerra fría como no ha vivido el mundo y todo esto sin que nos demos mucho cuenta porque lo vemos como una anécdota en torno al coronavirus otros fenómenos que están ocurriendo también son con Irán donde hay conflictos en el Golfo Pérsico todos los días y Irán amenazaba a Estados Unidos con replicar si Estados Unidos cumple la amenaza que hizo Trump de eliminar a todos los barcos de protección iraníes que están en su zona en la zona del Golfo Pérsico por lo tanto hay cuadros muy difíciles Sí, hay situaciones que me parecen tremendamente interesantes como la que tú decías pero mira de pronto y hasta ahora yo no tengo idea si es que fue verdad o fue mentira pero de pronto se señala o se anuncia por un medio de comunicación que había muerto o estaría a punto de morirse el líder de Corea del Norte una noticia que en cualquier circunstancia extra pandemia se hubiese no solamente dilucidado rápidamente sino que además se habría hecho toda una discusión en torno a si es que lamentó la muerte de un qué significa qué sucede qué pasa y esto salió duró un día después se tapó por alguna otra cosa y no se sabe nada todo No, está completamente confusa la noticia sobre todo porque Corea del Sur y Japón que por una parte alimentaron el rumor hoy día parecen desmentirlo de manera muy categórica así que no hay información claro, es cierto la información sobre el coronavirus está tapando una cantidad de hechos que nos habrían sorprendido muchísimo en el pasado para mí el tema principal está en América Latina porque al fin y al cabo nos afecta mucho más directamente nosotros en el en el foro permanente de política exterior del cual formó parte y forman parte de una serie de excancilleres y lo preside Juan Somavía hicimos una declaración hace algunos días sobre el tema de Venezuela no es posible que no se diga una palabra de que Estados Unidos ha desplegado su flota su flota en el Caribe con el argumento de que está enfrentando la expansión de la droga que al mismo tiempo declara delincuentes a todo el gobierno venezolano y pide su captura y al mismo tiempo hace un plan inconsulto de transición en Venezuela en un cuadro en el que el país está sometido gracias a la ineficacia la corrupción el desastre que ha significado la dictadura de Maduro para Venezuela ese país está en una situación dramática desde el punto de vista de su situación alimentaria y también de de la de la de la falta de de suministros médicos hay una población que le falta a veces agua electricidad y jabón y en vez de nosotros están empujando que haya un diálogo humanitario en el país y que se busque enfrentar la terrible emergencia del coronavirus Estados Unidos está mandando flotas y está amenazando digamos con una suerte de intervención militar por lo tanto el silencio de América Latina nos choca y tiene que ver con esta especie de permanente costra que hace el coronavirus sobre todo a la información internacional Ahora ¿qué qué tan viable podría ser Juan Gabriel Valdés una posibilidad de de intento de invasión o alguna cosa en términos de de generar condiciones para un cambio de gobierno en Venezuela en medio de esta situación? Bueno Venezuela ha sido sometida por Estados Unidos y por algunos otros países a una situación de presión máxima el gobierno de Maduro es un gobierno completamente insensato desde el punto de vista de su relación internacional y pretende simplemente entrar en un cuadro de protección por otros ya sea Rusia ya sea China que no da resultados en este cuadro y que posterga un cuadro de 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 destrucción interna ahora la después la apuesta americana durante mucho tiempo ha sido una división del ejército que no ha ocurrido hasta ahora y que no parece que vaya a ocurrir sobre todo si se está acusando de narcotraficante a las personas que conducen el ejército de Venezuela difícilmente va a ocurrir pero enviar una flota al Caribe en este momento y con alusiones directas a la situación de Venezuela acusando de que desde Venezuela viene el tráfico de droga es una manera de poner las cosas altamente inadecuadas para lo que puede ser una solución venezolana una solución venezolana es sólo posible sobre la base del diálogo la conversación entre las partes y una realización por parte de todos los venezolanos del drama que tienen con el coronavirus y con la situación interna que existe en el país nosotros sabemos hoy día de que hay un cuadro de miseria y de problemas alimentarios muy graves en Venezuela hay un 9% de la población que sufre de situación directa alimentaria de falta de alimentos y por otra parte el gobierno de Venezuela se niega al apoyo de las organizaciones internacionales por lo tanto no ha permitido el ingreso al país del World Food Program del Programa Mundial de Alimentos en este caso en este caso básicamente lo que los países de América Latina debieran hacer es generar condiciones para que haya un diálogo humanitario al interior del país y ese diálogo humanitario establezca una tregua para poder salir de la crisis del coronavirus y enfrentar entonces una conversación ya más política sobre la cuestión democrática y cómo se puede restablecer un marco institucional legítimo y creíble por todos pero es evidente de que no ayuda para nada la presencia de flotas americanas en la zona las amenazas de castigos judiciales a todos los dirigentes venezolanos la transformación de prófugos de todos los dirigentes venezolanos naturalmente que esas cosas lo único que hacen es impedir que exista un diálogo estamos conversando con el ex canciller Juan Gabriel Valdés Juan Gabriel y en otras materias que también estaban súper atingentes mira yo me recuerdo que era prácticamente diario el que se monitorizaba la marcha de inmigrantes que venían de Honduras del Salvador pasando por todo Centroamérica para llegar a Estados Unidos ahí hubo todo pero que desapareció la marcha se volvieron todos a sus puestos se quedaron en México ¿cómo cómo terminó aquello? No lo que está sucediendo hoy día es que Estados Unidos sigue deportando inmigrantes de América Central que hay incluso un alto número de personas que son deportadas a sus países que traen el contagio de coronavirus por lo tanto están amenazando a países como Guatemala de una manera muy directa con aumentar la presencia de la peste hoy día mismo Trump amenazó a los gobernadores de los estados limítrofes que si no cumplen con las políticas de inmigración que él ha establecido va a restar la ayuda que está dando el Estado Federal a los gobernadores para combatir el coronavirus es decir el tema de la inmigración centroamericana y las expulsiones de Estados Unidos sigue plenamente vigente lo que ha sucedido es que ha pasado a una menor importancia debido a la trascendencia de la discusión sobre la la peste pero está allí igual que el resto de los temas internacionales yo quiero anunciar uno que me parece que va a llegar que va a llegar y que va a tener una importancia para todos que es el tema de la carrera por la por la vacuna la carrera por la vacuna por quien produce la vacuna y las presiones que vendrán de las grandes corporaciones para cobrar derechos de autor y para efectivamente ver cómo se produce el fenómeno de distribución van a ser enormes hoy día en un cuadro de competencia y de conflicto entre China y Estados Unidos no va a ayudar para nada en ese proceso y se requiere establecer un sistema por el cual esa vacuna se hace gratuita y se distribuye de manera inteligente por algún sistema de gobierno internacional que no existe hoy día es decir Naciones Unidas ha sido disminuida en la medida en que se le ha privado de muchas de sus de sus fuentes de financiamiento está siendo castigada por la administración Trump lo mismo ya sabemos lo que ha sido con la organización mundial de la salud y el resto de financiamiento la privación de financiamiento a la cual se le ha aplicado por lo tanto tenemos un cuadro de mucha dificultad en el manejo internacional colectivo multilateral de la crisis y si aparece la vacuna cosa que efectivamente estamos todos esperando esto puede transformarse en un problema de mala administración enorme entonces esa es una discusión que de alguna manera los países tienen que tener opinión y nuestros países los países latinoamericanos deberían ya estar trabajando conjuntamente una postura Ahora Juan Gabriel ¿cómo se hizo exactamente lo mismo? este mismo tema que tú estás hablando el de la vacuna para cuando salieron alguna de las otras tipos de pandemia desde el VIH te pongo un ejemplo donde un fuego era una cosa mucho más controlada porque era bastante más menor pasando por el SARS o el el ébola el ébola y todas las demás que siempre se da una batalla a ver quién puede generar las patentes para tratar de tener la mayor tajada de la cuenta yo diría que sí sin embargo había un fenómeno que no existe hoy día que era un liderazgo de Estados Unidos cuando había un liderazgo norteamericano y lo hubo durante Obama y lo hubo en el periodo previo lo que había era un cuadro en que Estados Unidos se abría un diálogo con los países europeos y con los países asiáticos para regular el proceso y había posibilidades de utilizar los organismos de Naciones Unidas con más eficacia en esa época se buscaba por ejemplo como ocurrió en la crisis financiera también del 2009 o del 2008 se buscaba de alguna manera contribuir con los fondos del Fondo Monetario Internacional para los países más pobres y tratar de ayudar al desarrollo de los países más pobres se hacían perdonazos de deuda de los países más pobres hoy día en un cuadro como en el que estamos en el que no existe más que competencia y mala y mala y mala y mala y mala vamos a tener situaciones dramáticas humanitarias en millones de personas que viven por ejemplo en campos de refugiados en África o en el Medio Oriente es decir hay un cuadro en el cual esta esta peste que nosotros vemos hoy día y hablamos el día entero de la estabilización de las curvas puede tener simplemente curvas verticales en países pobres que no todavía no están viviendo la experiencia de una manera directa y en ese contexto a diferencia del pasado en que habían potencias que tenían capacidad para enfrentar esto y que tenían voluntad para enfrentar esto hoy día no existe absolutamente nada de eso Europa está en un cuadro de confusión sin duda ha sido demasiado afectada Estados Unidos tiene un liderato que renunció hace rato a tener liderato internacional y China está defendiéndose a sí misma y tratando de también asentar un liderato en el mundo pero no está en condiciones todavía de poder reemplazar lo que es la potencia norteamericana de alguna manera esto que hemos estado viendo Juan Gabriel de confiscaciones de cargas de aviones de mascarillas o de ventiladores mecánicos piratería piratería que ha sido avalada por los estados digamos tú tienes tú tienes de alguna manera que en la emergencia de una vacuna eso podría también ser bueno tierra de nadie sin duda sin duda es decir no tenemos hoy día claridad respecto de lo que va a significar la aparición y la distribución y el trabajo que se va a hacer de venta de la vacuna no hay claridad sobre eso y he visto yo ya en alguna prensa internacional preocupación sobre el tema y sobre el lobby que van a hacer grandes empresas para tratar de conseguir el máximo de ventaja respecto del tema en un cuadro de falta de colaboración entre Estados Unidos y China y en un cuadro de falta de liderato de Estados Unidos de debilidad de Naciones Unidas y de debilidad europea esta situación en vez de resultar algo amable desde el punto de vista de la recepción de la información de que finalmente hay una vacuna puede transformarse en una batalla campal y eso evidentemente que no es un tema indiferente para nadie no es un tema que nosotros debamos observar desde una de raza sino que tenemos que de alguna manera los países de América Latina desarrollar un diálogo entre nosotros para enfrentar ese tipo de problemas que van a venir en el futuro y particularmente cuestiones humanitarias mayores un tema que nadie se atreve a decir y que todo el mundo habla en privado es el crimen humanitario que significa el que se mantengan las sanciones algunos países que están viviendo una situación grave de crisis humanitaria con el virus por ejemplo Irán es un país que ha sido duramente golpeado y hoy día Irán no está en condiciones de comprar suministros médicos porque está bloqueado lo mismo Cuba lo mismo Venezuela entonces hay una hay una hay una política aquí internacional que tiene fallas gigantescas como no ha tenido desde la segunda guerra mundial y que no está siendo de una manera no está siendo tratada me parece a mí de una manera colectiva con responsabilidad por último te quiero preguntar Juan Gabriel sobre situaciones particulares tú fuiste encargado durante mucho tiempo en Haití tenemos una inmigración haitiana numerosa que ahora recién ha empezado a a mostrarse también los estragos que tiene el coronavirus dado que muchos de ellos viven juntos vacinados y funcionan sobre la base de el trabajo diario en construcción o en delivery o en otro tipo de situaciones ¿cómo has visto esa inmigración acá a Chile en términos anteriores y después de la pandemia? Bueno una sola cosa antes sobre Haití mismo Haití mismo no tiene turismo y Haití está de alguna manera digamos como ustedes saben como saben perfectamente la República Dominicana impide el tráfico de haitianos hacia la República Dominicana lo más posible y esto ha resultado que permanentemente es una tragedia para los haitianos por su aislamiento y lo demás ha resultado una bendición en este caso porque el número de casos en Haití ha aumentado muy poco y los haitianos esta vez ellos han cerrado la frontera con la República Dominicana de manera muy rígida por cuanto las contagios en República Dominicana son mucho mayores en el caso en el caso chileno como pasa siempre con nuestros terremotos con nuestras inundaciones y con esta situación venimos a descubrir las condiciones en que vive mucha gente en Chile y los haitianos viven en condiciones miserables muchos de ellos muchos de ellos son explotados muchos de ellos son manipulados y viven en condiciones tremendas entonces claro lo que hemos visto de CITES llenas de gente que viven sin más apenas con agua potable apenas con electricidad es algo muy doloroso y sin duda que permite y facilita el tránsito del virus además que es cierto que como se tienden a constituir guetos se aíslan de la sociedad y se aíslan de las autoridades y por lo tanto consideran que sacarlos de ahí es una amenaza en vez de una ayuda y eso es lo que yo he visto en las últimas semanas me admira mucho lo que hace el Consejo de Migrantes de los jesuitas y lo que hacen otras organizaciones en esa materia que es absolutamente fundamental pero en la medida en que nosotros no integremos más plenamente esa gente en nuestra sociedad va a ser muy difícil la forma como ellos funcionen porque escuché que tenían todo tipo de ideas acerca de medicinas naturales para enfrentar el coronavirus eso muestra que tenemos distancias culturales que hay que superar sí y por último te quiero preguntar tú mencionaste el Consejo Asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores eso ¿cómo funciona? ¿cómo está funcionando? porque entiendo que tuvo un ingreso de nuevo de nuevas personas no, no el Consejo el Ministro de Relaciones Exteriores anunció la creación de un Consejo sí yo formo parte del Consejo de Ex Cancilleres por lo tanto es otro Consejo distinto de personalidades que el Ministro siente que le pueden contribuir y yo la verdad es que creo que es una cosa que no es nueva ha pasado anteriormente me acuerdo en la época del Presidente Lago había un Consejo que no era solo de Ex Cancilleres sino que tenía incluso figuras que venían del Ministerio de Defensa del Ejército o sea siempre ha habido estos consejos la pregunta es ¿cómo va a funcionar? a mí me parece bien de que se incluyan figuras que no sean solamente del gobierno sino que sean también representativas de sectores de la oposición pero todo Consejo se prueba andando y vamos a ver si este Consejo puede inducir al gobierno a tener una política más activa una política más de Estado y una política en la cual no se cometen errores graves como los que se han cometido en el pasado no necesariamente bajo este Ministro pero por ejemplo ese episodio vergonzoso y penoso que fue el famoso viaje a Cúcuta si vamos a tener un Consejo que va a impedir que ese tipo de procesos se desarrollen bienvenido el Consejo pero vamos a ver si esas medidas son consultadas o preguntadas al Consejo antes de tomar la decisión ¿Y no se produce Juan Gabriel no sé estoy especulando algún prurito especial ahí por el hecho de que no sé en este nuevo Consejo haya economistas o periodistas que alguien podría preguntar bueno ok pueden aportar aquí y acá pero estamos hablando de una situación profesional bueno yo creo que el Ministro tiene un servicio exterior donde hay profesionales de calidad y naturalmente yo creo que depende mucho de la mirada del Ministro quién es el tipo de personas que le sirven naturalmente la gente que redacta editoriales o escribe editoriales en la prensa sobre la política exterior es de enorme utilidad un canciller así que no entro a calificar en algunos casos muchos de los economistas que hay ahí son personas que tienen que ver con temas económicos internacionales que son absolutamente decisivos también para una cancillería yo no me pongo a criticar el Consejo antes de verlo funcionar prefiero ver cómo funciona y después voy a dar una opinión me parece bien saliste saliste muy diplomáticamente Juan Gabriel si tengo alguna experiencia oye muchas gracias por este contacto sabemos que tienes algo que hacer y bueno nos estamos viendo que te vaya bien muchas gracias Fernando un abrazo hasta luego y tuvimos que cerrar anticipadamente la entrevista porque tenía Juan Gabriel Valdés nos había pedido que tenía una reunión ahora justamente a las 11 así es que lo dejamos hasta acá y tengan ustedes mucho cuidado y nos encontramos mañana chao Club Providencia un lugar para encontrarnos en familia presentó combinación clave fueron tres horas de información realidad y debate junto a Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados volvemos mañana con los temas que nos importan para seguir debatiendo y conversando combinación clave la clave me escucha hola soy Mirko Macari periodista y quiero recomendarles encarecidamente que lean aunque no sea por completo pero ojeen miren y reflexionen en torno al libro de Yuval Noah Harari 21 lecciones para el siglo 21 habitamos un momento único en la historia de humanidad estamos pasando de miles de años de una forma de vida a otra que no conocemos en este libro se enoje